Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando todas las mecánicas de lo que vendría siendo el PvP Y todo lo necesario que necesitáis para ser los mejores jugadores de Bedrock, ¿vale? Y no os lo está explicando un tío que no tiene ni idea de PvP, os lo está explicando un tío que tiene 5.531 horas Fui en su momento top 1 mundial de Skywars Duels y de Skywars Duos Te acaba de caer al vacío, pues ya está Happens, no haberte caído Pues nada, top 1, let's go Let's fucking go tío Solo tengo que esperar a que se actualice esto, cuando se actualice os lo voy a enseñar Pero top 1 tío, además por dos wins Ah claro, wow, wow tío, wow He conocido a muchísima gente durante este proceso A Slinzy, aquí está Slinzy, perdón He conocido un montón de rankers también También he jugado contra Chau, Chau, contra Void, lo creo Contra Flowing Batch he jugado, ya, lo he reventado este tío Así que como comprenderéis, soy un chaval que sabe bastante, ¿vale? Deciros que la mayoría de consejos van a ser aplicables tanto en consolas, como en teclado, móvil Absolutamente cualquier dispositivo Pero van a haber algunos que van a ser únicamente pues para ordenadores Que es realmente el dispositivo más competente para jugar A no si no os preocupéis Esta guía básica va a estar distribuida en tres niveles Fácil, medio, difícil y extremo En donde se darán consejos según tu nivel dentro del juego Dicho esto, empecemos con los consejos de nivel fácil Pues el primer consejo va a ser un consejo completamente de controles Y es que Minecraft por defecto te hace jugar con el Control, Shift, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y las teclas para moverte, ¿vale? Más el espacio Esto cada uno que modifique sus controles en base al dispositivo que tenga Pero para los jugadores de PC pues os recomiendo que sobre todo os cambiéis el 6, 7, 8 y 9 De la hotbar La hotbar es la parte en donde tenemos los ítems Os recomiendo encarecidamente que los cambiéis ya que son extremadamente difíciles de llegar Cuando estás jugando, no tiene ningún sentido pulsar el 9 Así que os vais a Configuración Os vais a Keyboard y Mouse Y desde aquí lo que hacemos es cambiar básicamente los botones que no nos molen Por ejemplo en mi caso Yo el 6, 7, 8 lo tengo con Z, X, C, V, ¿vale? Depende de cada uno, le irá mejor una configuración u otra Así que personalizarla a vuestro gusto, por favor Yo como veis, otra cosa que os recomiendo es que os cambiéis el F5 Y es que el F5 también es muy complicado de llegar a medio PvP Cosa que no tiene ningún sentido Así que yo en mi caso, en vez del F5 Lo que tengo es nada más ni nada menos que la F, ¿vale? Para cambiar de perspectiva de una manera mucho más simple sin tener que esforzarme tanto Como veis incluso tengo el Shift y el Sprint cambiados Os recomiendo desactivar el Auto Jump Desactivarlo ya Aquí en el apartado de vídeo os recomiendo activar esto Hide Paper Doll Es decir, esconder la muñeca de papel La escondéis Porque no aporta nada Y es un artilugio más de distracción Y finalmente, en sensibilidad Pues ajustaros la sensibilidad a vuestro gusto Yo por ejemplo tengo una sensibilidad de 30 Con 800 DMS Si yo tengo una sensibilidad de 30 Con 800 DMS en el ratón De esta manera pues tengo una sensibilidad pues que para mí se adecua Deciros que el juego de Minecraft es un juego de quiebros rápidos, ¿vale? Pero no por eso tenéis que dar pues 25 vueltas cada vez que giráis ¿Vale? O sea, tened en cuenta eso Que cada uno se adecue la puntería como quiera No hay una configuración mejor ni peor Simplemente ajustarosla a vuestro gusto Si lo que realmente buscáis es mejorar en PvP Os recomiendo encarecidamente Que busquéis servidores con un buen ping Y es que sí A veces hay jugadores en donde Yo por ejemplo soy jugador de Cubecraft Hay jugadores de Hive Pero entiendo que haya jugadores en donde simplemente No les vayan este tipo de servidores Así que lo que os recomiendo Es que juguéis nada más ni nada menos que servidores como Hyperlands Ubli Zeka ¿De acuerdo? Encontrate el vuestro con un buen ping Y a raíz de ahí Tratar de jugar lo mejor posible ¿Vale? Y aprovechad que tenéis un buen ping Para poder mejorar lo máximo posible Pasemos con la información básica Minecraft como sabréis Tienen muchísimos encantamientos Desde protección Fire protection Feeder falling Glass protection Charnes Etcétera Etcétera Y muchos de estos son usados en el PvP Y frecuentemente muchas veces No sabemos Que es mejor Ni que es peor ¿Es mejor Una armadura de hierro Con full protección 3? ¿O es mejor una armadura de diamante Sin encantar? Pues ese tipo de cosas Las tenemos que aprender Ya que de lo contrario Estaremos cogiendo Espadas A lo mejor de un menor nivel Por ejemplo ¿Sabías que una espada Con una espada de piedra Con sharpness 1 Quita más vida Que una de iron? Y es que sí La espada de piedra De sharpness 1 Quita 6,25 Mientras que la de hierro Quita 6 ¿Vale? Y es que sí Puede parecer una tontería Pero así es como funcionan Los encantamientos Así que memoriza ese tipo de cosas Porque te podrán servir Para ganar PvP En un futuro Recorda también Que un crítico Siempre va a quitar Más vida Que un golpe normal Así que es muy importante Que en caso de usar Un texture pack Los críticos Sean completamente visibles Ya que sobre todo Si estás empezando Muchas veces No sabrás si lo estás haciendo Un crítico al rival O no Te recomiendo que practiques Tu puntería Una de las mejores maneras De hacerlo Es básicamente Spawneando Endermans ¿Vale? Y básicamente pues Yendo a matarlos Estos son bastante impredecibles Así que vas a requerir Unos buenos reflejos Y pues bueno Como veis Se te pean constantemente Y son un poco complicados De golpear Evidentemente Si se te complican mucho Pues esa es la gracia Y tratar de siempre golpearlo Sin que entre en tu rango De golpeo ¿Vale? Así que es lo que yo recomiendo Para que mejoréis Vuestra puntería A la hora de golpear Ya que es algo bastante complicado De adquirir En lo que vendría siendo Minecraft O también Lo que podéis hacer Lo que podéis hacer Es simplemente Poner un bloque Y irlo apuntando ¿Vale? Irlo golpeando Lo que os recomendaría Es básicamente Que pongáis el bloque A esta altura Más bien dicho ¿Vale? A esta altura Y que os vayáis Acostumbrando a golpearlo ¿Por qué a esta altura? Bueno pues después lo veremos ¿Vale? Pero eso es lo que os recomendaría Y es lo que os va a hacer Realmente mejorar Una vez lo hemos hecho Lo podemos ir haciendo corriendo Mientras delante Para detrás Etcétera 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 Otro consejo que te daría Es que dejes de PvPar Como en Java Es decir En Java Se tiende a utilizar mucho Y muchas veces pues los críticos Y tal No lo recomiendo Luego más adelante Explicaremos el motivo Por el cual no recomiendo Que golpees Simplemente saltando Y haciendo críticos Porque Bueno básicamente Te expones A que te revienten ¿Vale? Para ser directos Luego más adelante Lo explicaremos Así que nada Siempre trata de Golpear al rival Desde abajo ¿Vale? Evidentemente corriendo Hacia el saltando Pero en el momento De entrar en PvP Pues dejas de saltar A no ser que el rival Pues esté simplemente Huyendo de ti En el momento en el que El rival está huyendo de ti Pues sí que hay que Tratar de golpearle Mientras saltas ¿Vale? Ya que pues al fin y al cabo Es el rival Quien se está exponiendo A ser golpeado por la espalda Y si encima Vas hacia él Mientras saltas Vas a incrementar Tu velocidad ¿Vale? Así que lo vas a conseguir Alcanzar De una manera Mucho más ágil Otro consejo que te daré Es que dejes de usar La rueda del ratón Y es que sí Muchos jugadores Tienen a usar la rueda del ratón Pues para simplemente Desplazarse Por lo que vendría siendo La hotbar Pero esto es completamente inútil Ya que Desgraciadamente Las ruedas del ratón Son muy imprecisas Porque realmente Cuando tienes solo Un item en tu inventario Es muy fácil Pero cuando tienes varios Pues se complica un poco ¿No? Y ir intercambiando Con tan solo la rueda del ratón ¿No? O sea Imaginaos tener que estar Haciendo todo esto Con solo la rueda del ratón Es que es imposible Entonces pues nada Yo lo que os recomiendo Es eso Que tratéis de Ya desde un principio Acostumbraros a Ni usarla ¿Vale? Para así pues en un futuro Pues tener un mejor nivel Con lo que vendría siendo Las teclas Y sobre todo La configuración nueva Que os acabáis de poner Que al final Recordad que os tenéis Acostumbrar ¿Vale? O sea que Mi siguiente consejo Es que simplemente Aprendáis a hacer Waterdrops ¿Vale? Y es que es algo Bastante importante Y es que No solo hay Waterdrops Sino que hay Copweb y Slimeblocks Y cada uno tiene su técnica ¿Vale? Por ejemplo En la copweb Nos interesa Caernos más al lado posible Para así Deslizarnos ¿De acuerdo? Otra cosa que podemos hacer Con la copweb Es en caso de que Estemos aquí Y el rival Nos está golpeando Desde aquí Este es el rival Por ejemplo Y nos está golpeando Podemos poner esta copweb Y de esta manera No podemos O nuestro rival No puede acceder a nosotros ¿Vale? Y de esta manera Pues nos podríamos salvar Con el agua Es extremadamente importante Hacer bien el Waterdrops Es decir Caer y quitar el agua Rápidamente Ya que si no quitamos el agua Y nos quedamos aquí Pues vamos a tener que quitar el agua Y nos va a ser un poquito complicado Desplazarnos Facilitando así al rival Sobre todo Primero Caer en el mismo lugar En donde nosotros hemos caído Lo cual Es una pena Y segundo Nos va a alcanzar Ya que va a coger Una mayor velocidad Y finalmente os recomiendo Que mastericéis Los Slime Blocks ¿Vale? Y es que bueno Tampoco hay demasiados En la mayoría de servidores Pero siempre es útil Aprender a hacerlos ¿Vale? Así que Nada Otro consejo que os voy a dar Es que pues Si os estáis cayendo Siempre podéis tirar un Underpeel Hacia abajo Y este Underpeel Siempre va a caer Antes que vosotros Lo que pasa es que os vais a Infligir algo de daño ¿Vale? Otro tip que quiero daros Es deciros que Las manzanas de oro Curan en torno a Tres corazones de oro O dos y medio Dos corazones Dos corazones y medio Rojos Al instante Más los dos de oro Que te dan ¿Vale? Así que ten eso en cuenta Ya que te va a ser Extremadamente Extremadamente útil Para saber cuánta Regeneración extra tienes Una vez te has tomado Una manzana de oro Como hemos dicho anteriormente Es extremadamente importante Que te muevas saltando Y es que si saltas Pues vas a incrementar Tu velocidad Esto muchos lo conoceréis Y lo sabréis Pero claro Aquí el problema Está en Ir moviéndote Mientras saltas Y mientras corres Y cuando te acercas A un PvP Dejar de saltar Y golpear al rival ¿Cómo tienes que golpear al rival? Puedes golpear a un rival De muchas maneras Tú puedes pegar a un rival Simplemente en línea recta Y tratar de matarlo así O también lo que puedes hacer Es simplemente Golpearlo de lado a lado Esto evidentemente Es un Ravager Y no tiene ningún sentido Pero lo más inteligente Es que tú Cojas tu rival Y lo golpeas De un lado a lado ¿Vale? Es decir Que vayas pulsando la A La D Etcétera, etcétera Y te vayas moviendo De lado a lado Como hemos practicado antes ¿Vale? Que antes os he dicho Que lo practicarais Pero es que realmente Es como lo tenéis que ejecutar Y en caso de que vuestro rival Salga huyendo de vosotros Pues simplemente Tratar de acercaros Hacia él Pues no sé Usando Enderpearls Usando lo que sea Siempre evidentemente Tratando de no morir ¿No? Muy bien Pues ahora voy a pasar A daros un pequeño consejo ¿Vale? Que seguramente Os sea muy muy útil Y es que Veo mucho jugador Que sin que le persiga a nadie Va colocando bloques Etcé Y deciros que este tipo de trucos Están bien Pero realmente No sirven de nada ¿Vale? No tienen ninguna utilidad Más allá de un simple calentamiento Siempre y cuando no te persiga nadie Por supuesto ¿Vale? Así que Veo a mucho jugador Pues llevando Cuatro horas de partida Colocando bloques Detrás suyo Pues deciros que hacer así Y colocar un bloque Debajo tuyo No tiene ninguna utilidad Entiendo que lo hace Tu youtuber favorito Y que mola mucho Pero realmente No tiene ningún sentido El único momento Donde tú deberías Colocar bloques Es a lo mejor En alguna persecución Tratar de distraer al rival Siempre puedes hacer la típica jugada Siempre puedes hacer una jugada Que yo lo hacía mucho Que era colocar un bloque Colocar dos Y al dos Pues cubrirle Y así Ganar mazo de tiempo ¿Vale? Es extremadamente simple Tuk 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 Y ya está ¿Vale? Y no necesitas estar colocando Cuarenta mil bloques Constantemente Ya que como digo Y repito Eso no sirve de mucho Desgraciadamente Otro consejo es que Aprendáis a lootear bien Y es que hay muchas maneras De lootear En caso de que tú Te encuentres este staff Lo que deberías hacer Es stackear primero Los ítems De esta manera Y luego hacer Shift click Y llevarlo a tu inventario ¿Vale? Como estamos haciendo aquí Haces de esta manera así Shift click Y ya lo tendríamos En caso de encontrarte Un staff a lo mejor Más parecido a este Lo que tienes que hacer Es priorizar Lo que te interese ¿Vale? Es decir Cuando me refiero a lootear bien No me refiero A que cojas los ítems Que sean de tu interés O cojas los ítems más útiles Que también Evidentemente Sino que aprendas A hacerlo lo más rápido posible Y esto solo lo vas a conseguir Mediante jugar Y jugar partidas Poco a poco Irás masterizando esta técnica Evidentemente Si son las primeras veces Vas a lootear muy lento Así que piensa primero Antes de abrir el cofre Qué es lo que te interesa Que haya dentro de ese cofre Sabiendo así Constantemente Cuál es tu inventario Y cuáles son Los intereses Para mejorar Para mejorarlo Y es que hay mucha gente Que veo que simplemente Abre un cofre Y empieza a cogerlo todo Y luego La verdad es que tienen 5.000 armaduras En su inventario No tiene ningún sentido Etcétera Etcétera Y sobre todo Y sobre todo Nunca luteéis Delante de un rival Bienvenido a Minecraft Bedrock Oh Eres un jugador De Minecraft Java Olvídate de cómo Has construido hasta el momento Tus construcciones No sirven de nada En este juego Y es que sí En Minecraft Java La construcción Está mal diseñada Y es que está pensada Para que tú simplemente Vayas construyendo así Y des la espalda A tu rival Cosa que en Minecraft Bedrock Eso no No funciona Ya que Pues absolutamente todos Tenemos una visión De todo nuestro campo Entonces ¿Qué os recomiendo? Si estás en Minecraft Bedrock Por favor Deja de construir Shifteando Un puente O sea Deja de construir así Por favor O sea No No sirve de nada aquí Podrás construir más rápido Cierto Pero es mejor que te acostumbres A construir como un Bedrock Y es que Si construyes como un Bedrock Puedes hacer el mismo puente Teniendo visión De todos los rivales Que tiene cerca ¿Vale? Además es una increíble ventaja Hacer este tipo de puentes Ya que tú puedes ir haciendo así Y cubrirte extremadamente Mucho más rápido Que en Java ¿Vale? Así que Pues quieres hacer un buen puente Y te quieres chetar Pues adelante Puedes hacer este tipo de puentes Puedes hacer Simplemente correr Y clicar a saco Spamear el click Que es lo que yo suelo recomendar Hay muchos jugadores Que lo que hacen Simplemente speed bridge ¿Vale? Que básicamente esto trata De pulsar Y seguir corriendo Y pues como veis Yo sigo Yo sigo construyendo ¿Vale? A medida que Simplemente estoy manteniendo El click pulsado Tengo un vídeo explicando Esta mecánica Por si a alguien le interesa Así que simplemente Encuentra tu manera Hay muchas técnicas de construcción Y hay muchas cosas Que hace mucha gente Yo entiendo que a ti Las construcciones de Java Te sirven Pero entiendo que no es Entiende que no es un tema De que vayas rápido O no al centro Es un tema De que simplemente Estás poniendo en peligro Tu campo de visión Y te estás exponiendo Y te estás exponiendo A que te golpeen fácilmente ¿Vale? Así que Ten cuidado Bueno, este consejo Os va a parecer estúpido Pero es realmente importante Y es el consejo de Estarte constantemente Mirando tu vida ¿Vale? Debes ser consciente De cuánta armadura tienes Yo ahora mismo tengo Siete Siete y medio de armadura ¿Vale? Y pues imaginaros Que vamos usando enderpearls Y yo me quedo a dos y medio Y yo si tiro otra enderpearl Lo que va a pasar Es que voy a morir ¿Vale? Porque he sido conscientemente De que cada vez Que tiro un enderpearl Me quito dos corazones y medios ¿Vale? Así que En el caso de que yo Esté a tres Pues puedo tirar un enderpearl Y mientras tiro un enderpearl Me regenero Entonces ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que Cuando tú te estés golpeando Un rival Debes ser consciente De cuánta vida Te puede quitar el rival Con la espada que está llevando ¿Vale? Es decir Fijarte siempre En el primer golpe que te pega Para así tener una idea De la vida que te está quitando Y lo rápido que te quita la vida Sé que es extremadamente complicado Para aquellos jugadores Que son a lo mejor Más recientes Pero es algo extremadamente importante Ya que esto Te va a hacer decidir Cuándo regenerar O cuándo tomarte Una manzana de oro Que más adelante Explicaremos Cuál es el momento óptimo Para hacerlo Finalmente voy a dar Uno de los mejores consejos Que os puedo dar Y es Que customicéis Vuestro management inventory ¿Vale? Es cierto que a la larga Esto os va a traer Muchos Muchos Problemas ¿Vale? Y es que esto ya depende Del gusto de cada uno ¿Vale? Si vosotros estáis en un UHC Os recomiendo que siempre Llevéis Yo que sé La espada En el slot uno El arco por ejemplo En mi caso En el slot cuatro El pico en el cinco La golden apple En el seis O en mi caso La zeta Etcétera Etcétera Y que siempre tengáis Un patrón similar Y tal ¿Eso por qué os va a afectar Negativamente a futuro? Pues porque a futuro Cuando queráis lootear Mucho más rápido A lo mejor habrá Momentos en los que Vosotros no tendréis tiempo Para ordenaros el staff Así que Customizad bien Vuestros ajustes De looting Para así pues Poder memorizar más fácilmente Sobre todo al principio Que es extremadamente útil Para tener una mayor agilidad A la hora de seleccionar Vuestras armas Y es que ¿Por qué os lo recomiendo ahora? Y por qué os digo Que a futuros No va a ser tan tan útil Ya que vais a requerir Aún más velocidad Y para eso vais a tener que ser Más versátiles Con vuestra hotbar Pues os lo recomiendo Porque sois principiantes Y por eso estáis viendo Esta dificultad en fácil Y a la hora de ser principiantes Tú tienes que pensar Muchas cosas Seguramente os haya pasado Que estáis muy bloqueados Cuando entráis en un PvP No sabéis muy bien qué hacer Tenéis que golpear De lado a lado Tenéis que pensar En la regeneración Me está quitando vida Te pones nervioso ¿Vale? Es decir Muchas veces Cualquier cosa Que pueda facilitar A nuestro cerebro Procesar los pensamientos Es decir Si yo puedo facilitar A mi cerebro Que él sepa siempre Que en la Z Tengo la manzana de oro Y no tiene que pensar Nada más Si puedo mecanizar Ese movimiento Lo vamos a hacer Luego en un futuro Cuando nosotros Mecanicemos cosas Como golpear al rival Y hacerlo a la perfección Sin ningún tipo de error O otros tipos de mecánicas Que se nos van a ir facilitando A lo largo del tiempo Porque simplemente Les vamos a coger el truco Pues ahí ya podremos Tener una mejor versatilidad Con la hotbar Pero hasta que no lo tengamos Recomiendo que Os hagáis un preset De vuestro inventario Y pues bueno Antes de pasar A la dificultad media Me gustaría daros Siempre un consejo Psicológico ¿Vale? Y es que aunque no lo Sepáis Es muy importante A la psicología En lo que viene siendo El PvP Y es que quiero Deciros una cosa Y es que os he dado Muchos consejos Y muchos consejos No seréis capaces De aplicarlos A la primera partida Ni a la segunda Ni a la tercera Y es que quería deciros Que cualquier masterización De cualquier arte Requiere mucha práctica Yo he jugado cientos de horas Al Minecraft Y pues yo evidentemente Pues ya tengo un cierto nivel Siempre evidentemente Cometo errores Como absolutamente todos Es haber estado top 1 Muchas veces Pues puedo seguir cometiendo errores Me puedo seguir trabando Con bloques Puedo fallar waterdrops No pasa nada Pero hay que tener eso en cuenta Y es que por mucho Que tú acabes de morir En tu partida Debes entender que La muerte es parte Del aprendizaje Y es que a medida Que tú vayas perdiendo Y vayas perdiendo Y vayas perdiendo Irás aprendiendo maneras En las que el rival Te puede matar En las que tú puedes matar A otros rivales En las que Maneras en las que Puedes evitar tu muerte Así que sí Oye soy muy malo Acabo de ver todo Tu vídeo entero Sobre todo este consejo Es para los que osáis Más principiantes Porque habrán jugadores Que me digan Oye me acabo de ver El vídeo entero Y sigo perdiendo las partidas Y es que sí Por mucha información Que tengas Te falta práctica Así que Deja de Comentar Deja de quejarte Y trata de aprender De tus errores Dicho esto Pasemos a la dificultad Media Bienvenidos a la dificultad Media Y es que Si has llegado aquí Significa que tu nivel En Minecraft Es más Elevado Que los de dificultad fácil Sabes que significa eso ¿Verdad? Significa que ha llegado El momento de empezar A optimizar tu juego Así que recomiendo Ya que ya Vayas a ajustes Vayas al apartado De vídeo Y empieces a optimizar Tu Minecraft Decirte que la mayoría De servidores Usan un total De unos 16 chunks Como máximo Así que te recomiendo Poner el render Como máximo A 16 chunks El anti aliasing Yo lo tengo a 16 Pues porque tengo una buena PC Pero si tuviese una mala Me lo pondría al 1 El anti aliasing Al final Lo único que hace Es que se vea Más o menos recortado Esto si necesitásemos Una precisión Perfecta Pues sería útil Pero como no la necesitamos Pues nos lo podemos quitar Y es que esto realmente Va a optimizar muchísimo Nuestro videojuego Yo como tengo una PC De 2000 euros Pues me puedo permitir Tener 16 Si nos sigue yendo mal Quitaremos los render clouds Vale Esto es lo primero Que vamos a quitar Las fancy leaves Ya las tengo quitadas Ya de por si Recomiendo que os quitéis Los beautiful skies Si os va realmente mal Y si os sigue yendo mal Smooth lighting La luz suave Os la quitáis Y los fancy graphics También Vale Así que nada Así de fácil Así de fácil es Empezaremos con algo Que no hemos mencionado antes Y es la fase de calentamiento Y es que antes de empezar De jugar Debes practicar 5 a 10 minutos Vale Y la mejor manera De hacerlo Pues En un mundo en creativo Con un colega Jugándote un parkour Para así mejorar Tu movimiento Y no fallar Porque si Haciendo un parkour Aunque no lo parezca También mejoras Lo que vendría siendo Tu puntería Siempre y cuando Hagas el parkour Relativamente rápido Lo más rápido que puedas Sin miedo a caerte Y otra cosa que puedes hacer Es practicar En servidores de uno contra uno Vale La mayoría de servidores Pues ya tienen un uno contra uno Así que te recomiendo Practicar ahí O simplemente Directamente practicar En la modalidad En la que vayas a jugar No hay ningún problema Como estamos de consejos Os voy a pedir Que por favor Aprendáis a usar Todos los objetos Que hayan en vuestro servidor Sé que es un consejo Muy relativo Y que cada item Tiene sus cosas Y yo evidentemente No puedo parar A explicarme Cómo usar cada item A la perfección Aunque ya lo he medio hecho Con la cop web El agua Etcétera Pero eso depende De ir vosotros Poco a poco Iros acostumbrando A cómo usar Las cosas Correctamente Ver vídeos Sobre cómo la gente Las usa Cada servidor Tiene sus ítems Y hay ítems Customizables Así que pues eso Ver otros vídeos Ver otros vídeos Es lo que más os va a ayudar Realmente a aprender A usarlos O simplemente usándolos Mucho vosotros ¿Vale? Eso ya depende de cada uno Y finalmente como consejo Os presento El Lava Bucket ¿Vale? Hay una jugada Que se llama Lava Drop Que simplemente consiste en Vamos a sumonear Por ejemplo Un Enderman En meter en lava Al rival Y hacerlo con un Enderman Es muy muy complicado Darle De hecho si le dais Os felicito Con los jugadores Es mucho más fácil De hecho Para quien no lo sepa Los Endermans Están programados Para huir de la lava O sea que Os podrá parecer Que estáis fallando Constantemente Pero eso no implica Que no estéis aprendiendo Y de eso Va a hacer un Lava Drop Meter al rival En lava ¿Vale? Os va a parecer una tontería Pero repito Que estáis mejorando Vuestra puntería Estáis mejorando El aprendizaje De poder predecir Los movimientos De poder tener Una mayor visión A la hora de estar jugando Y sobre todo Un mayor reconocimiento De lo que es Apuntar Y hacer giros rápidos ¿Vale? Sé que siempre digo Que practiquéis Con los Endermans Pero es que realmente Son extremadamente Impredecibles Como un jugador normal ¿Vale? Lo cual está muy muy bien Yo recomiendo Que lo mejor es Practicar a un servidor Es que pasa Que cuando juegas Contra un jugador Este ya predice Que vas a meterle la lava Porque te la ve En la mano En un momento Le pones y le quitas La lava rápido Se la tienes que quitar O sea la puedes dejar Si ves que es muy malo Pero se la tienes que quitar Normalmente Porque el jugador Lo que va a hacer Es colocarte un bloque O simplemente Colocar agua Debajo suyo Para tratar de evitar Quitarse daño Con tu lava Así que Simplemente ten eso en cuenta Que también Si te hacen un lava drop Pues lo puedes quitar Colocando un cubo Un cubo de agua Debajo tuyo Recordamos siempre Quitando Poniendo y quitando ¿Vale? Ya que si lo dejamos Pues vamos a facilitar A nuestro rival Que nos golpee Así que En este caso Nos vamos a tener Que cubrir con bloques Luego entraremos Más en detalle Sobre cómo se hace Este truco correctamente Otro consejo Que os voy a dar Es que juguéis Siempre rusheando Es extremadamente importante Que siempre estéis jugando Rusheando ¿Vale? ¿A qué me refiero Con que rusheéis? Me refiero a que Cuando tú estás jugando De una manera agresiva Estás haciendo Que tu cerebro Vaya procesando Absolutamente todo De una manera Mucho más ágil Lo cual es muy importante Muy muy importante En el PvP Y es que a lo mejor No lo parece Pero cuando tú rusheas Estás procesando Muchas cosas a la vez Es cierto que eso Te va a provocar Muchos errores Pero también va a hacer Que juegues mucho más En cada partida Provocando así Que cojas experiencia Mucho más rápido Sobre todo si estás Empezando a jugar Otro consejo Que quiero daros Es que necesito Que siempre os cubráis Cuando estáis jugando Tú estás jugando ¿Vale? Y a ti te pueden disparar En cualquier momento Entonces subir hacia arriba Es extremadamente peligroso Así que lo que tienes Que hacer constantemente Aunque hayan rivales Que te quieren disparar Aunque hayan rivales Que te quieren disparar Te tienes que estar Cubriendo constantemente Una manera en la que Tú puedes practicar esto Es con esqueletos Que es una manera Relativamente sencilla De hacerlo ¿Veis ahí? Que me están intentando disparar Ahí me disparan Por ese ángulo ¿Vale? O sea es algo realmente bueno Esto lo vais a ir practicando A medida que vayáis jugando Y a medida que vayáis jugando Poco a poco Os iréis aprovechando De que el rival Este distraído Disparándoos Para acercaros Hacia él Así que recomiendo Que pues Vayas practicando esto A medida que vayas jugando Otro consejo Que os quiero dar Es que hagáis Save Blocks ¿Cómo podéis aprender A hacer Save Blocks? Pues básicamente Un Save Block ¿Qué es? ¿Vale? Pues básicamente Imaginaros que hay Dos pilares aquí Y lo máximo Que salta un jugador Son cuatro bloques Y aquí hay cinco ¿Vale? Vamos a suponer Que estamos en esta situación Y vamos por aquí Tuku tuku Y si no llegamos Nos morimos Entonces un Save Block Consiste en Entonces un Save Block En lo que consiste Es en colocar un bloque Cualquier cosa Con tal de no caerte ¿Vale? Como veis acabo de colocar Dos bloques Vamos a suponer Otra cosa completamente distinta Vamos a suponer Que yo estoy por aquí Tuku 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 Yo por lo que sea Me tiran Y voy para allá Pues voy a colocar Un bloque aquí Porque si no lo coloco Me deslizo con la pared Y me cae igual vacío Así que necesito Que practiquéis eso ¿Vale? Necesito que os acostumbréis A jugar con Con los bloques Os acostumbréis a Colocar simplemente Extensiones en los bloques Es muy común Que falléis Evidentemente Cuando los estás haciendo Constantemente Pues vas a fallar Mazo Porque tampoco sabes O sea te viene de últimas ¿No? El lugar donde tienes Que apuntar Y es por eso Que antes os he dicho Que os pongáis La barra customizada ¿Vale? Y es que si no lo hacéis Pues imaginaros Que tenéis que hacer Un save block rápido ¿Qué? Y tenéis que hacer Un save block rápido Este save block Pues nos habría salvado ya Hubiera estado mejor Aquí arriba Pero nos habría salvado ya El automatizar Tener siempre los bloques En el mismo lugar Nos hace no fallar Los save blocks ¿Vale? Porque nuestro cerebro No tiene que ver En la hotbar O ver aquí Oye Tengo los bloques aquí He de cogerlos en el inventario Tal Y ahora si que lo pongo No Porque tu tienes que hacer esto Si tienes que hacer eso Tu tienes que hacer así Y es que no te da tiempo Es que por muy rápido que seas Así que Dicho esto Pasemos al siguiente tip Hola a todos Bienvenidos a una clase teórica Ahora Os voy a presentar A Steve Y después de presentaros a Steve Os voy a presentar El rival de Steve Como veis Ambos Ambos tienen una circunferencia En su cabeza Que lo que hace Es indicar Su área de golpeo Y es que como estamos viendo El jugador uno Tiene este área de golpeo Y nuestro querido Steve Tiene este área de golpeo Pero de donde parte Este área de golpeo Pues el área de golpeo Parte del punto central En el que se encuentra Nuestro jugador ¿Vale? Es decir Nuestro Nuestra mira Parte de nuestra mira Y cual es nuestra mira Pues básicamente La cabeza ¿Vale? Nuestro único punto de visión Es la cabeza Y es que si Este puntito De aquí Marca básicamente Todo el radio de golpeo Que tenemos Y es que si El golpeo en Minecraft Funciona por radio ¿Por qué os estoy explicando esto? Porque os voy a explicar Una de las mayores mecánicas De PvP Que realmente Mucha gente sabe Pero poca gente entiende Y entender esto Os va a llevar A prácticamente el top Y es que Vamos a suponer Que ambos jugadores Se acercan Tanto nuestro compañero Steve Y se acercan Tuku 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 Como veis Ambos están entrando En una área de golpeo ¿Vale? Lo que pasa es que Ninguno de los dos Se puede golpear Entre sí Porque todavía Nos están tocando Pero una vez Entra uno Pues podemos ver Como entra el otro ¿Vale? Tanto Steve Está en el área de golpeo De nuestro compañero Como nuestro compañero Está dentro del área De golpeo de Steve ¿Vale? Entonces ¿Por qué os estoy explicando Esto? Ambos jugadores Tienen el mismo área De golpeo Es decir que Cuando están a la misma distancia Pues ambos jugadores Se pueden pegar entre sí ¿Pero qué pasaría Si yo ahora pongo El segundo jugador En una torre Y el segundo jugador Pues empieza a subir de bloques Y está en una posición Más arriba De la de Steve Va a pasar que Steve Va a estar más abajo Significa eso En muchos videojuegos Estar más abajo Es una ventaja Pero en Minecraft No lo es ¿Por qué no lo es? Pues porque ambos jugadores Tienen el mismo radio ¿Y qué significa? Que como os fijáis La zona que tiene De golpeo Steve vacía Tiene que ver Básicamente Con este ángulo de aquí ¿Vale? Aquí es donde El jugador Tiene más rango De golpeo ¿Vale? Y a partir de aquí Es en donde El jugador En donde esta parte Pintada de aquí Es en donde El jugador Tiene mayor ventaja Si tú estás golpeando Desde estos ángulos Tienes una mayor ventaja Por encima de tu rival ¿Y por qué? Es decir Si estás golpeando Por encima del horizonte ¿Y por qué? Pues porque si yo Ahora acerco a Steve A nuestro rival Vais a ver como Steve Va a poder golpear Constantemente Ahora mismo Está pudiendo golpear A nuestro compañero Y nuestro compañero Pues se va a tener que joder Y va a estar golpeado Steve Como es inteligente Ha golpeado por debajo Y tiene el área suficiente Como para golpear Por aquí A nuestro rival Mientras que nuestro rival Tiene una circunferencia Que le impide golpear Y así es como funciona El low ground Steve Es inteligente Y aprovecha Las alturas bajas Para poder golpear A sus rivales Provocando así Que cuando un rival sube Él puede aprovechar La ventaja que tiene En vez de ponerse A construir Él también Que muchos jugadores Pues lo que hacen Es ponerse a construir También Steve Es inteligente Trata de aprender de Steve Y sea inteligente Tú también Vaya vaya Veo que acabáis de conocer A Steve Espero que os haya explicado Bien el low ground Y es que es algo Muy importante Y es que sí El low ground Lo vamos a aprovechar Para atacar nosotros Pero a veces No siempre tenemos que atacar Imaginaros que estamos Muy muy tocados de vida Estamos así De tocados de vida Pues nos va a tocar Huir Vale y es que sí No puedes estar regenerando Delante de tu rival Porque si regeneras Delante de tu rival El rival te va a matar Así que lo que tienes que hacer Es huir ¿Cómo puedes huir? Pues hay muchas maneras De huir Cada uno tiene su manera Pero por eso os digo Que muchas veces En Minecraft Se identifica El hecho de huir Como cobardía O como simplemente Un ícono De haber perdido Un PvP Y realmente no es así En Minecraft Juegas por turnos ¿Qué quiere decir eso? Que yo por ejemplo Si ahora regenero Y yo voy a por mi rival Yo voy a tener Una superioridad de regeneración Si es que este rival Nos ha regenerado ¿De acuerdo? Entonces lo que haré Será debilitar a mi rival Una vez yo lo haya debilitado Lo suficiente Este rival lo que va a hacer Va a ser correr de mi ¿Vale? Vamos a suponer que somos Los que estamos tocados Vamos a correr de nuestro De rival En caso de estar tocados Rápido, rápido Tal Bloqueamos aquí Para que no nos pueda pasar Etcétera, etcétera Aprendemos a correr Bloqueándolo De todas las maneras Colocando bloques Y cuando estén Suficientemente lejos Regeneraremos Y luego iremos a golpearlos Es decir Estamos jugando por turnos Mientras yo Regenero Mi rival me persigue Y trataré de matarme Y una vez yo Conseguigo regenerar Golpeo a mi rival Lo debilito Y si mi rival es inteligente Y no se deja matar Pues va a tratar de huir Y eso es jugar por turnos Y es usar la regeneración A tu favor Y es que sí Lo siento mucho Pero tú puedes regenerar Teniendo a tu rival delante Pero No te va a salir nunca Tan rentable Como si sales corriendo Esto evidentemente Depende de tu armadura Si tú tienes una muy buena armadura Y tu rival tiene una muy mala espada Sí, puedes regenerar delante De tu rival Y no hay ningún problema Cada situación Conlleva una manera Y una solución Así que tened en cuenta eso Pero nunca os confiéis Por favor Nunca regeneréis delante De un rival Si sabéis que este rival Os está quitando Mucha, mucha vida Tratar de huir Es siempre la mejor opción Finalmente Este puede ser un consejo Bastante típico Y lo he explicado bastante antes Cuando nos hemos estado Cubriendo de los esqueletos Con tal de evitar De que estos Nos disparasen a nosotros Pero siempre trata De huir Las zonas de vacío Vale O sea, sí Tú puedes hacer un puente Hacia adelante Al primer minuto De la partida Pues con tal de De asegurarte Que el puente Sea cortito Pues tú puedes evitar O tú te la puedes jugar A correr Pero siempre y cuando Estés alerta De que tus rivales No te están disparando Es decir No te confíes tampoco Que por haber jugado 30 partidas Y en 30 partidas Haber corrido así Y haber alcanzado el centro Sin que nadie te haya disparado No significa que ahora Aparezca alguien Te esté viendo Desde la distancia Te esté viendo Desde la distancia Y lo que hagas Sea tirarte Porque es que es tan fácil Como tirarte un huevo Tirarte en minecraft Es así de fácil Así que siempre que tengas vacío Al lado Tienes Tengas Una caída muy grande Que te pueda matar al lado Ten mucho cuidado Y finalmente Como consejo de PvP Os voy a decir Que pase lo que pase Si tenéis una arma Con Fire Aspect O con Aspecto Igneo Y vuestro rival Todavía le queda Mucha mucha vida Es decir Tiene No sé De 6 corazones para arriba Quemarlo ¿Vale? Le pegáis el primer golpe Con la espada de Fire Aspect Aunque no quite mucha vida Aunque Aunque sea Un palo con Fire Aspect Le pegáis el Aspecto Igneo Y luego lo golpeáis Porque el Aspecto Igneo No solamente le quita visibilidad Al rival Por mucho texturpa que tenga Le vas a quitar visibilidad Al rival Sino que encima Balancea la cámara Pone más nervioso al rival Ya que está en una situación De más peligro Le infliges daño Pese a que salga huyendo O sea Son todo ventajas Oh Hola Steve ¿Vienes a darme un consejo? Un consejo mental Eso significa que empezamos ya Los consejos difíciles ¿Verdad? ¿Y cuál es tu consejo mental Steve? ¿Cómo? ¿Cómo Steve? Disculpa Música ¿A qué te refieres con música? Ah Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Vosotros no lo estáis entendiendo Pero yo sí que lo entiendo Steve Nos está recomendando Que escuchemos música Mientras estamos jugando A PvP ¿Verdad que sí Steve? ¡Sí! Muy bien ¿Por qué es importante eso? Bien Es importante Pero no siempre hay que hacerlo Y es que Steve Me acaba de pasar unos papeles A ver ¿Qué papeles? Disculpate Steve me acaba de pasar unos papeles ¿Qué representa que es esto Steve? Ah Es la curva de aprendizaje Os presento la curva de aprendizaje Y es que Steve Ahora mismo No tiene música ya ¿Vale? Entonces Steve Básicamente al principio Mientras jugaba Él aprendía muy muy rápido Como estamos viendo Aprendía muy muy rápido Y es que Él aprendía muchos conocimientos En muy poco tiempo Pero a medida que fue jugando Steve Iba adquiriendo cada vez Menos conocimientos Menos habilidad A medida que iba jugando Steve Siempre ha estado mejorando Y nunca se ha quedado estancado Y es que siempre puedes Seguir mejorando Por muy bueno que seas Supongamos que Yo ahora mismo Tengo este nivel de aquí De este punto Y quiero llegar A este nivel Voy a mejorar un poco Pero me va a tomar Mucho 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 tiempo Y es que sí Cuanto más sepas Más complicado Te va a hacer mejorar No por eso vas a dejar de mejorar Cuidado Pero es algo a la vez Muy bonito Y es que cuanto más sepas Más por encima Vas a estar De los demás jugadores Y es que sí A lo mejor El saber una jugada O el saber una manera de hacerte Te va a poder Hacer ganar Enfrente de Pues si estás en este punto Enfrente de Todos estos demás jugadores Lo cual Es un plus Y es lo que motiva A los jugadores A seguir jugando cada vez más Pero ¿Qué tiene que ver Esto con la música? Pues Es cierto que al principio Cuando tú estás jugando Es muy entretenido Porque Ves que en muy poco tiempo Mejoras mucho Y como os he dicho Ya estás en la etapa media Y seguramente Estos primeros dos puntos Ya los hayas hecho Y ya tengas un cierto nivel No tienes ni mucho menos Tu máximo nivel Pero bueno Ya sabes algo de Minecraft Lo cual está muy muy bien Pero ¿Qué pasa? Que a medida que vayas jugando Cada vez más Tu nivel será más complicado De mejorar Hasta tal punto En donde yo no pueda Ni hacer estas líneas Porque están prácticamente juntas ¿Vale? Entonces lo que te recomienda Steve Es que una vez consigas Un cierto nivel Y ya tengas una cierta parte Del juego Automatizada Es decir Esta parte del juego Ya ni siquiera La tienes que procesar Porque eres tan bueno Que ya no te hace ni falta Esta parte del juego Ya la tienes completamente Mecanizada Y lo único que te queda Es seguir Masterizándola Poco a poco A medida de ir jugando Cientos y cientos de horas Entonces lo que te recomienda Steve Es como tú ya sabes mucho Y ya no tienes que pensar Tanto como al principio Al principio tienes que Pensar muchísimo Para moverte Para golpear Para hacer muchas cosas a la vez Como ya no lo tienes que hacer Steve lo que te dice es Ey Escucha música ¿Y por qué te recomienda Que escuches música? Pues porque Como he dicho Cuanto menos aprendes Pero cuanto más Buen jugador eres Es cuanto más tiempo Necesitas dedicar al juego Para poder aprender Y eso se puede hacer En algunos momentos Muy muy aburrido Te podría recomendar Que vieses vídeos Pero cuando ves vídeos Realmente estás atento A lo que te están diciendo En un vídeo Y no estás atento A lo que tú estás jugando Es decir No vas a aprender Tanto de los errores Pero si juegas Con música La música puede llegar A alterar incluso Tu concentración Ahora hay estudios Que dicen que Si tú haces ejercicio físico Y te pones música Incrementas un 30% Prácticamente Tu eficiencia Pues de la misma Manera que eso sucede Con el entrenamiento También sucede Con el juego Y es que sí Ya estás a un nivel Superior Y te recomiendo Que utilices música Para hacer ese tiempo Tan largo De aprendizaje Más liviano También te recomiendo Que veas este vídeo Porque todavía Todavía estamos En el estado medio Y todavía falta Muchos conocimientos Faltan todos estos Que es los que te van A hacer destacar Y los que te van A llevar aquí Para poder matar A todos estos demás jugadores Que están por estos niveles Dicho esto Muchas gracias otra vez Steve Por tu consejo Pero Si yo quiero dar Mi máximo rendimiento ¿Me recomiendas Escuchar música? ¿Cómo me recomiendas Escuchar la música? Bueno pues es Extremadamente importante Que la música No la escuchemos A un alto nivel de sonido Es decir Tú no te puedes poner La música A un nivel superior De sonido Al que tienes el juego ¿Por qué? Porque si no No vas a estar aprendiendo Nuestra curva de aprendizaje No va a mejorar Simplemente Vamos a estar concentrados Más en la música Que es el juego La música La música es simplemente Un acompañante De esta experiencia Y no tiene que Solapar Nuestro conocimiento Así que te recomendamos Que simplemente Te pongas una musiquita De fondo Bajita Y completamente Decorativa Dentro de tu cabeza Para que así Puedes jugar De una mejor manera En competitivo Si estás jugando Una partida en competitivo Contra otros jugadores Competitivo Si estás jugando Un torneo Puedes ponerte música También Ahí ya depende De cada uno Yo cuando he jugado Contra jugadores Muy muy buenos Del top mundial Yo me quitaba la música Pero entiendo Que haya jugadores Que la música Les relaje Y les ayude A concentrarse mejor A mi en mi caso No Prefería Escuchar únicamente El juego Y era en los únicos Momentos en los que Yo me quitaba la música Pero para todo Lo que es el entrenamiento Escuchar la música No solo Te facilitará Entrenar mucho más tiempo Sino que encima Lo hará mucho más divertido Y evidentemente Si alguien tiene una duda No me refiero A la música del juego Me refiero A la música Que a ti te guste A la música Que te motive A seguir jugando Si estás en nivel difícil Ya Seguramente Seas un jugador Bastante Extremadamente bueno Bienvenido Ser un jugador bueno Comporta Cambios drásticos En tu manera de jugar Y es que si A lo mejor Te sientes muy estancado Desde hace mucho tiempo Pero yo te voy a dar Un par de tips En este nivel medio Que te van a hacer Ver el juego De una manera Completamente distinta Entonces Primero de todo Vamos a hablar De un par de consejos De configuración Y es que vamos a ir A ajustes Vamos a ir primero A vídeo Y lo que vamos a hacer Va a ser desactivar Las screen animations ¿Qué son las screen animations? Bien Cuando yo ahora abro Mi inventario Mi inventario Hace una pequeña Animación de apertura Que esta apertura Nos hace perder Bastante Bastante tiempo De juego ¿Vale? Y es que si Si estás jugando A tu máximo nivel Desactivarte esto Va a ser lo mejor Que puedas Nos lo vamos a desactivar Y de esta manera Se abre el inventario Instantáneamente Evitando que nosotros Perdamos tiempo En lootear O en cualquier cosa ¿Vale? Cosas que antes No podíamos hacer Otra configuración Que te voy a dar Es que Si eres una persona Que te cuesta mucho Concentrarte O quieres tener Pues una interfaz Más limpia Recomiendo que Pulses la T Vayas a configuración Y simplemente Mutees el chat ¿Vale? Silenciar el chat Es lo mejor Que puedas hacer Vamos a ser sinceros Entiendo que hayan jugadores Que no les guste Pero ¿Verdad que cuando A ti te escriben Que usas hacks Mientras juegas Te molesta? ¿Verdad que cuando Matas a un jugador Y te dice Que eres muy malo Te puede llegar a molestar? O a lo mejor A ti te molesta Y te divierte Pero El problema No es que El problema No está en Si te divierte O si te molesta A mi por ejemplo Me encanta Que me digan Que uso hacks Porque significa Que la persona A la que acabo de matar Ni siquiera entiende Como lo acabo de matar Es decir Que estoy en un nivel Mucho más superior Al de mi rival Pero claro Yo me lo puedo tomar bien Pero eso es algo Negativo para mi Y es que eso Ya está influyendo En mi manera De tomar decisiones Y es que si Los sentimientos En una partida Te hacen tomar decisiones Y imaginemos Que nosotros Nos acaba de afectar Positivamente Tenemos un ego Muy grande Y nos insultan Y aun así Te lo tomas bien Eso va a poder hacer Que a lo mejor Durante la partida Te sientas mucho mejor Mucho más bueno Y que juegues A lo mejor De una manera agresiva Sin siquiera Darte ni cuenta Es cierto que Si eres bueno Seguramente te salga bien Pero si eres malo Y estás en una partida importante Todas las partidas Son importantes Realmente Esto puede hacer Que mueras más fácilmente Puede hacer que Rushes en un momento En donde no tenía sentido Rushear Y esto es simplemente Porque te has dejado Llevar por las emociones Así que silencia el chat Es mucho más importante De lo que parece Y bueno Si te afecta negativamente Creo que no hace falta Ni decir el por qué Y finalmente Os voy a explicar algo Que depende De que juego Estéis jugando O depende De que modalidad Estéis jugando Y es que He visto consejos Muy muy raros Sobre el FOP ¿Vale? Yo Toda mi vida Jugaba el FOP Al 80 Y pues bueno Se ve que hay jugadores Yo voy a dar Primero el punto De los jugadores externos Se ve que hay jugadores Que recomiendan Yo empecé jugando Con 80 No significa que ahora Lo juego con 80 Hay jugadores que recomiendan Que te lo pongas A menos de normal ¿Vale? Es decir Si lo tienes en normal Que sería 60 Que te lo pongas En 50 y pico Y que juegues De esta manera ¿Vale? Entiendo el punto De por qué se hace Y me estaréis preguntando Oye ¿Y por qué Íbamos a jugar así? Bueno Realmente Estos jugadores Recomiendan jugar así Porque de esta manera Va a ser mucho más fácil Golpear al rival Y es que como veis Al rival Yo ahora mismo Lo veo mucho más grande Y cuando cojo Y me pongo En ajustes Me voy a vídeo Y me pongo Un FOP 110 Al rival Lo veo mucho más pequeño He de decir Que es un muy buen punto Para jugar con un FOP Mucho más bajo Y por qué depende De qué modalidad Estáis jugando Bien Antes de nada Deciros que Si sois jugadores Multidisciplinarios Es decir No solo vais a jugar En una modalidad Como puede ser POP, PWP En donde a lo mejor Si que te interesa Tener un FOP Mucho más Más bajo Deciros que Debéis ser vosotros Avaluativos De cuál es La sensibilidad De cuál es el FOP Que vosotros queréis Y es que yo recomiendo Jugar con 110 Pese a que muchos jugadores Recomiendan jugar Con 50 Vamos a hacer Un pequeño truquito Vamos a poner Una manzana aquí ¿Vale? Y ahora mismo Veo la manzana La veo perfectamente De hecho la veo gigante En mi pantalla ¿Vale? Pero si yo ahora cojo Voy a ajustes Y me pongo el FOP Al 50 No es que no vea la manzana Es que no la veo Ni girando la pantalla ¿A qué me refiero con esto? FOP es El FOP significa Campo de visión Cuanto mayor sea Tu campo de visión Vas a tener una mayor Visibilidad De todo lo que tienes En tu entorno Sé que me estoy Explanando mucho Pero quiero dejarlo Y es que si tú Puedes jugar un UHC En donde te puedas Meter en situaciones De uno contra dos Vas a estar en problemas Si no tienes un FOP Muy grande ¿Vale? Madalidades como survival Requieren de un FOP Muy grande Y es que entiendo Que tengas una mayor puntería Pero la puntería La vas a adquirir A medida que vayas jugando Es un consejo Tener el FOP bajo Es algo muy bueno Para los jugadores Que sois malos Apuntando Y malos golpeando Y requerís De tener el jugador Mucho más grande Para poder golpearle Así que no os dejéis engañar ¿Vale? No os dejéis engañar Por aquellos creadores De contenido Que dicen Si, bájate el FOP Porque así vas a ver El rival más grande ¿Vale? Pero a la larga La puntería se gana ¿Sabes que no se gana a la larga? La distancia de visión ¿Vale? Y es que si Si tú juegas a 50 De distancia de visión No vas a ver nada Es que no vas a ver nada Comparado con lo que ves Con 110 Estamos hablando Que con 110 Ves a lo mejor Un 40% más De lo que ve Alguien con un 50 De FOP Porque tiene sentido Hasta cierto punto De jugar un 1 contra 1 Y tal Pero Si lo piensas Es una configuración mágica ¿No? Te la pones ahora Te sale rentable Porque ves a los jugadores Mucho más grandes Y es mucho más fácil Golpearlos Pero a la larga Aquellos jugadores Que tengan una Que tengan El mismo número de horas Pero sin embargo Jueguen con un FOP De 110 Van a tener Una Ventaja Brutal Por encima de ti Así que Si queréis jugar Con un FOP De 50 Lo podéis hacer Pero que sepáis Que es un arma De doble filo Y es que A corto plazo Va a hacer que tengas Una mayor puntería Pero a largo plazo Alguien que tenga Un 110 de FOP Y haya Masterizado su puntería Con 110 Poco a poco Pues no solo va a tener La misma puntería que tú Sino que encima Va a tener un mejor Campo de visión Dicho esto ¿Cómo puedo llegar A 110 de FOP? Suponiendo que has tomado La buena decisión O la decisión correcta Según mi punto de vista No tiene por qué Mi punto de vista Ser el correcto Pues lo que te recomiendo Es que si tú estás jugando Ahora mismo Con el FOP predeterminado 70 de FOP A lo mejor Recomiendo que poco a poco Semana tras semana Aumentes 10 de FOP ¿Vale? Estás jugando en 70 Pues te acostumas a jugar En 80 Y así es como yo hice En cuestión de Una semana Pasé de 80 de FOP A 110 de FOP Es cierto Te puedes dejar de tonterías Y pasar de 80 de FOP A 110 de FOP Lo puedes hacer Pero es muy probable Que Pierdas mucho más tiempo Y sobre todo Pierdas mucho Tu mental ¿Vale? Y es que si Cuando te pones un FOP En el que no estás acostumbrado A jugar Cometes muchos errores Que realmente Prácticamente no dependen Ni de ti Y son simplemente Que tienes la visión alterada Es como si estuvieses Con náuseas dentro de Minecraft Y realmente Son errores que Antes no cometías Y que ahora sí Entonces Te da rabia Porque Hombre Algo que ya tenías practicado Vuelves a cometer Los mismos errores Pues evidentemente Pues da algo de rabia ¿No? Así que recomiendo Que poco a poco Te vayas cambiando el FOP A medida que vas aprendiendo Otras mecánicas Que es algo mucho más interesante De hacer Explicar también Que hay muchas maneras De hacer click En Minecraft Y de golpear a tus rivales Por ejemplo Existe el jitter clicking Existe el butterfly clicking Existe el drag clicking El normal clicking Y el timing hits Es deciros que en Minecraft Realmente no requieres De hacer 150 clics por segundo De hacer 20 clics por segundo No es necesario Os está hablando un jugador Que hace de 7 a 8 clics por segundo Yo hago el normal clicking He visto a jugadores Haciendo timing hits Haciendo 2 clics por segundo Y ganando PVPs Por simplemente Timear al rival Y mantenerlo conveado Con 2 clics por segundo Y es que Debéis tener en cuenta Que cuantos más clics tengáis Y depende de que técnica uséis Normalmente las técnicas Que te llevan a tener 15, 16, 17 clics por segundo Por mucho que la practiquéis Y por mucho que la lleguéis a practicar Esto debéis mentalizaros De que no es Minecraft Java Y aquí la puntería Tiene mucha más importancia Que en lo que es Minecraft Java En Minecraft Java Puedes fallar 150 clics Y pegarle el último Y lo vas a seguir conveando Porque cliqueas a 300 clics por segundo Y afortunadamente En Minecraft Bedrock Aunque nadie os lo haya dicho Si existe un cooldown ¿Vale? Es decir Si yo hago 11 clics por segundo Yo golpeo a mi rival 11 veces Le hago 11 clics en un segundo Las veces que lo voy a golpear Van a ser 2 ¿Vale? Y este cooldown Más o menos lo que hace Es que te permite pegar Una vez a tu rival Cada medio segundo Aproximadamente Seguramente Sea menos O sea más Esto es decir Que también depende Del servidor en el que estés jugando Y es por eso Que yo no os digo Cual es mejor técnica En Cubecraft Pues recientemente De hecho Cambiaron el cooldown otra vez Y es que sí Puede ser que un mismo servidor Que llevas jugando mucho mucho tiempo Tome este tipo de cambios Y es que Minecraft Bedrock Es muy interesante Los cooldowns Y es muy interesante Cómo aprovecharte de ellos Para hacer combos Así que por eso Te presento todas estas técnicas No te recomiendo Que las masterices todas Porque al final Solo vas a terminar usando una Tampoco te recomiendo Que aprendas a hacer 1000 clics por segundo O 20 clics por segundo No vamos a ser exagerados Porque al final Porque al final Como os he dicho antes El sistema de construcción De Java Es hacia detrás Lo cual tiene sentido Que estés clicando tanto Pues porque así Puedes moverte hacia atrás Mucho más rápido Pero es que En Minecraft Bedrock No necesitas Clicar 40 veces Para tirar hacia atrás Simplemente Construyes hacia adelante Y eso es lo bonito De Minecraft Bedrock Que no necesitas Reventar tu ratón Para simplemente Poder jugar un poquito Así que nada Espero que este tipo Sea muy muy útil De hecho Los que lo hayáis entendido Os va a ser muy muy útil Los jugadores que estéis Haciendo 20 clics por segundo Seguid así Pero entended Que cuando estéis Completamente Completamente masterizados Hayan momentos En donde os interese Simplemente no golpear Con 20 clics por segundo Evidentemente Golpar 20 clics por segundo Puede ser útil Pero que sepáis Que no No os va a permitir Ganar el 100% De los PvP Ni mucho menos A la mínima Que os aparezca Alguien con una mayor puntería Y con unos clics por segundo Decentes 6 7 Os va a ganar ¿Vale? A la mínima Que falléis un solo clic Os va a convear Y vais a perder Así que Tened eso en cuenta Muy bien Pues ahora os voy a estar Dando un consejo De bastante valor Y es nada más Ni nada menos Que simplemente Evitéis Ser golpeados O ser conveados Mediante bloques O proyectiles Y es que si Si alguien te está pegando Y te está haciendo volar Por los aires Darle algún huevo Va a hacer Desestabilizarlo Huevo Bolas de nieve Etcétera Dar algún flechazo Lo va a desestabilizar también O incluso Ponerle bloques Si estamos flotando Ponerle bloques Para evitar Su movimiento Recto hacia nosotros Pues va a trabarlo también Ya que si tú estás Combeando Y a ti Te ponen un bloque Vas a tener que saltarlo Y ahí tú ya estás ganando Distancia Recordemos el Low ground Otro consejo Que os voy a dar Es que Timeéis bien Las manzanas de oro Y es que si Un mob Os está quitando Mucha vida Si un jugador Os está quitando Mucha vida Debéis saber Cuando tomaros La manzana de oro Eso es algo muy fácil De decir Pero lo que tenéis que hacer Es tener en cuenta Cuanta vida Os está quitando El rival En base a vuestra armadura Y en base seguramente A la espada que tenga Y en base a la vida Que os está quitando Y en base a la vida Que tenéis Curaros Así que nada Simplemente tener en cuenta Esta mecánica Si la queréis practicar Adelante Si no No Pero sin duda Si la aprendéis a hacer Pues vais a tomar A vuestro rival Por sorpresa Eso está claro Ahora el consejo Que os voy a dar A lo mejor es medio raro Pero tenéis que confiar en mi Yo lo que quiero que practiquéis Es esto Sabéis que Estoy saltando En agua Es muy muy complicada De hacer Y si se os va el agua Aprended a cogerla también Entonces lo que tenéis que hacer Con esta técnica Es aseguraros De que salgan partículas de agua Mientras la hacéis Que conseguimos Con esta mecánica Supongamos que te viene Un jugador Con fire aspect O con un arco Con flame Y tú te estás quemando Tú no vas a parar Medio pvp Para colocar un cubo de agua Quitarte Quitarte el fire aspect Y quitar el cubo de agua No Tú en todo caso Harás esto ¿Verdad? Colocarás el cubo Lo quitarás Lo más rápido posible Si lo haces instantáneamente Evitarás que se Distribuya por toda la zona Pero es que si encima Lo quitas rápidamente Y sigues corriendo Consigues esto Es decir Yo no estoy dejando de correr Me estoy quitando el fire aspect De encima Pero claro Evidentemente Hacer la seguida Es muy complicado ¿Vale? O sea realmente Tenéis que aseguraros De que la estáis haciendo bien Esto es lo que a veces Muchos jugadores No os dais cuenta Que simplemente os pensáis Que con colocar el cubo de agua Oh ya te has salvado No Si dejas el cubo de agua Ahora el siguiente jugador Te cae y te mata No no Tienes que ser rápido Colocar el cubo de agua Salir y correr O sea claro Son muchas cosas a la vez En un simple movimiento Que puede parecer una tontería Pero te puede hacer ganar Una huida perfectamente Y es por eso Y es por eso que os he dicho Que a veces huir en minecraft Es necesario Y debéis aprender a masterizarlo Pues bueno Estábamos hablando de huir Si no recuerdo mal Y hay muchas maneras de huir Y hay muchos consejos Que os podría dar de huir Pero una de ellas Y lo que más implica ¿Vale? Es tu movimiento Es como tú corres ¿Vale? O sea no solo va No solo No solo vas a necesitar Saber correr Sino que vas a necesitar Hacer a lo mejor Saltos de cuatro Y es que si Tienes que practicar estos saltos Y practicalos Te pido por favor Que los practiques Te podrá parecer una tontería De verdad Pueden parecer poco útiles Pero otra vez más Como os he dicho Estás automatizando Una vez más tu cerebro Y le estás facilitando Una vez más a tu cerebro El trabajo De jugar PvP Que es algo que requiere Muchos procesos Así que por favor Ten en cuenta Tu pobre cerebrito Y mecaniza saltos de cuatro Y bien Estamos con Steve otra vez Steve se encuentra En un problema En donde está jugando Contra dos jugadores Entonces ¿Qué debe hacer Steve? La mayoría de los jugadores Diría Oh Tengo un nivel mucho más superior A mi rival Y voy simplemente A enfrentarme aquí Porque recordemos Que estamos en el apartado Difícil De este curso Y pues entiendo Que la mayoría de los jugadores Sois demasiado O bastante buenos Así que se metería En medio de este Dos contra uno Y diría Ja 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 Que fácil Empiezo a golpear uno Me enfrento a contra él Un poco Pero entra al segundo Y empiezo a golpearme Desde dos ángulos Entonces Steve Vamos a suponer Que es muy muy bueno Steve Y que tiene una superioridad De staff Tiene full diamante Y va muy muy fuerte Pues Steve Lo que tendría que hacer Es corregir su ángulo Es decir En vez de estar aquí En medio del huracán Y tener un jugador Por la espalda Y otro por delante ¿Vale? Tal que así Lo que tendría que hacer Steve es posicionarse Aquí Y estar enfrentándose A los dos jugadores De cara ¿Vale? Eso es lo mejor Que puedes hacer Si te enfrentas De esta manera A un dos contra uno Pero vamos a suponer Que los dos jugadores Que quedan Son muy buenos Y para esto Nos vamos a remontar A una jugada Que yo hice En su momento En donde yo Siendo top 25 Mundial De Skyworks Duo Me enfrenté Al top 6 Y al top 4 En el mismo equipo ¿Qué hice yo? Claro yo no me puedo Meter en medio Por mucho que tenga Superioridad de staff Que no lo tenía No me puedo meter en medio Porque son jugadores De alto nivel Y me van a poder matar Supongamos que no tengo Superioridad Ni de staff Ni de regeneración Ni nada que es como sucedió Entonces ¿Qué es lo que hice yo? Desorganizar Al equipo enemigo Antes de nada Un saludo para Chef A Aaron Que es el jugador Al que yo me estaba enfrentando En su momento Jugaba mucho PvP Este tío Era horario americano No es importante esto ¿Qué es lo que yo hice? Pues básicamente Los puse De cara Y como estábamos jugando Skyworks Pues yo estaba en una isla Y mis dos rivales Estaban en esta otra ¿Vale? Tal que así Se vería ¿Vale? Entonces ¿Yo qué es lo que hice Estando desde aquí? Pues lo que Traté de hacer es tirar A los rivales con proyectiles Y efectivamente lo conseguí Al primer rival Lo conseguí tirar Con un proyectil Mientras estos estaban Construyendo un puente por aquí Lo conseguí tirar Así que Me lo sacé de encima Y al segundo Yo sí que Dejé que me rusheara ¿Vale? Traté de tirarlo también Pero evidentemente Son jugadores de muy alto nivel Y es muy complicado Así que yo Llego hasta donde estaba yo Y pese a tener yo Una inferioridad De equipo Lo golpeé Y lo golpeé Y lo golpeé Hasta que pues Conseguí Tirarlo al vacío también ¿Vale? ¿A qué me refiero? Me refiero a que Nuestro amigo Steve Que está aquí Estaba muerto Tenía todas las posibilidades De su contra Pero pese a eso Ha seguido jugando El PvP Y ha jugado con su mayor amigo Que es Nada más ni nada menos Que el vacío Y es que sí Cuando hay una superioridad Superioridad numérica O una desventaja De staff Por nuestra parte Tu mayor aliado Va a ser siempre el vacío Otro tip que os voy a dar En cuanto a la percepción De vuestro entorno Es que tengáis en cuenta siempre En donde están todos los rivales Ya sean mobs Ya sean Ya sean jugadores ¿De acuerdo? Puede parecer un consejo muy absurdo Pero realmente es el mejor Que os puedo dar Hasta ahora Memorizar constantemente En donde tienen los jugadores No es un proceso fácil Ya que primero Te tienes que percatar Donde están ¿Vale? Y una vez te percatas En donde están Si uno se mueve Claro dices ¿Dónde se ha movido? Y luego lo tienes que saber Donde se ha movido Y eso con 5 o 6 jugadores a la vez Que serán los que tendrás En tu partida Una vez ya se hayan Tomado las primeras acciones Pero evidentemente empezamos Siempre con partidas De 10 jugadores 16, 12 Los que sean Pero Ya sabemos que en los primeros minutos En el primer minuto de partida Mueren aproximadamente Más del 50% De la lobby Prácticamente siempre ¿Vale? Así que nos quedaremos Con unos 6 jugadores restantes Los cuales No te cuesta nada Memorizarlos Es cierto que si eres malo Repito Que estamos en el modo difícil Si eres malo No vas a poder hacerlo No sé por qué estás viendo esta parte Vuelve Vuelvala de fácil Pero Es cierto que te va a costar mucho Hacerlo al principio Y no hay ningún problema Es completamente normal Y de hecho es la gracia Que te cueste Porque si te cuesta Significa que estás automatizando algo Poco a poco Y otra vez más Vas a empezar Aunque no lo parezca Vas a empezar a mecanizar El hecho de simplemente Memorizar donde están tus rivales De manera automática A lo largo del tiempo Así que si te cuesta ahora Piensa lo mucho que te costaba En su momento golpear a un jugador Y piensa lo que te cuesta ahora ¿Ves que no te cuesta nada? Efectivamente Pues en un futuro Tampoco te costará nada Memorizar donde tienes todos los rivales Y ahora vamos a pasar Con los consejos mentales El primero es que recuerdes parpadear Cuando juegas muchas muchas horas pvp Es bastante importante Que recuerdes parpadear Porque si no No puedes estar jugando Muchas horas seguidas Sin molestias en los ojos Y lo digo totalmente en serio Este consejo ¿Vale? Puede pasar que Al tu estar tan concentrado En aprender mecánicas nuevas Se te olviden Cosas como parpadear Que puede parecer una tontería Pero Te tienes que acostumbrar A parpadear en momentos de calma En pensarlo En mitad de una partida Recomiendo que Si acabas de jugar una partida tensa Te relajes un momento ¿Vale? Y siempre tenerlo en mente ¿Vale? No hace falta tenerlo siempre en mente Luego ya lo automatizarás Con absolutamente todo lo que he dicho en el vídeo Pero Te lo tengo que decir ¿Vale? Porque hay gente que le pasa Que no parpadea Que tiene la pantalla a 5 metros de distancia O simplemente el hecho de parpadearles Les da una mejor percepción del juego Y yo tampoco parpadeo mucho Pero si que es verdad Que en momentos de calma Si que lo hago Porque es necesario ¿Vale? Y otro consejo Mucho más útil Aunque este Lo ha sido bastante Es que Ataques siempre Al más débil ¿Vale? Deja de una vez A tu ego a un lado Y mata selectivamente A los que te beneficie Más matarlos ¿A qué me refiero con esto? Si tú estás contra dos jugadores Y uno tiene full diamante Y no tiene espada Y el otro tiene espada De afilado 1 O sea ¿Verdad que es muy evidente Que tienes que matar Al que tiene solo una espada De afilado 1 Sin armadura? O sea ¿El de espada Con afilado 1 No tiene armadura? De verdad que es De verdad que no lo vas a matar primero Evidentemente lo vas a matar primero Entonces ¿Por qué cuando hay Un tío con una armadura full de oro Y una espada de oro Y otro tío con una armadura Full de hierro Y una espada de oro Vas a matar al full de hierro Por puro ego Porque te gustan los retos Y porque quieres Demostrar lo buen jugador que eres Y yo lo entiendo Pero vas a demostrar Que eres inteligente Si vas a por el jugador Más débil Y al que te rente más matar No necesariamente Tiene que ser el que tiene Menor armadura Tú mismo considerarás Si hay un jugador Que te beneficie Más matar que a otro A veces simplemente No te beneficia matar Ninguno más que a otro O sea tienes que matarlos Y ya está A veces no puedes escoger Pero si puedes escoger Mata al más débil O al que te pueda Infligir menos daño ¿Vale? O al más malo O al que te moleste más Etcétera Etcétera Bueno 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 Pero si has llegado Al momento hardcore De esta guía O sea tú eres un jugador De los de verdad Tú eres un jugador De los de verdad Pues bienvenido Bienvenido Pasen y vean Porque empezamos Con ajustes potentes Primero vamos a desmentir Un mito Y es que hay gente Que recomienda Que en el apartado de vídeo Te desactives esto ¿Vale? Haciendo así Que si te pones el FOB a 110 El FOB can't be Alterated by gameplay Significa que si Que la distancia de visión Puede estar alterada Por el gameplay Hay gente que te dice Que te desactives esto Tenlo activado por favor Porque si no No se te va a aplicar El FOB de 110 Hay gente que te recomienda Que te quites El camera shake ¿Vale? Yo lo tengo activado Ahora no se que pasa Que con esta versión Por mucho que lo desactive Deja de funcionar O sea el camera shake Es básicamente tener La mano estática Mientras te mueves Hay otros jugadores Que lo que recomiendan O lo que yo podría llegar A recomendar Y os voy a presentar Esto Es el GUI Scale Modifier A todos cuando abrimos un cofre Vamos a buscar un cofre por aquí Todos cuando abrimos un cofre Lo vemos así de grande ¿Y qué pasa? Que esto es gigante Esto ocupa una barbaridad Estamos abriendo el inventario Y nos ocupa toda la pantalla ¿Cómo podemos hacerlo más pequeño? Podemos ir a settings Podemos ir a vídeo Y el GUI Scale Lo podemos bajar a menos uno ¿Vale? Haciendo así Que nuestra interfaz Se vea mucho más pequeña Ganemos mucho más visión Cuando abramos el inventario Nuestra hotbar Ocupe mucho menos espacio ¿A qué me refiero con esto? No digo que tengáis que hacerlo No digo que tengáis que jugar así De hecho para mí sería muy incómodo Jugar ahora mismo así Tendríais que hacer un proceso Muy grande De aprendizaje Para poder empezar a jugar Con este Con esta GUI ¿No? Pero Simplemente quería que lo tomaseis En consideración Pues por si en algún momento O si algún jugador muy concreto Necesita hacer ese cambio Y es que habrá jugadores Que realmente les aporte esto Y digan ¡Wow! Tener la interfaz más pequeña Me hace lootear mucho más fácil Gracias A la sensibilidad A la sensibilidad que llevo Yo como llevo una sensibilidad baja Pues a mí no me beneficia Ya que La sensibilidad de mi ratón Es baja Y la sensibilidad de mi juego Es baja Pero si tú en tu sensibilidad Del juego tienes una sensibilidad Alta Y ya verás aquí Y de repente tu ratón es baja Y no tienes manera De configurar tu ratón Pues Simplemente Bajar la GUI La GUI Y ya está Y de esta manera No te va a afectar negativamente Así que testéalo Y ya verás Si te afecta positivamente o no Otro consejo que os voy a dar Va a ser para aquellos Jugadores Que seguramente Esto lo sepáis muchos ¿No? Pero todos sabemos Que si ponemos esto aquí Nosotros hacemos clic izquierdo Esto Obtenemos los ítems ¿Vale? Esto lo sabemos Que si hacemos clic izquierdo Obtenemos los ítems Pero supongamos que esto No son golden apples Lo vamos a hacer así Por un momento Y vamos a hacer así Barra gif Arroba ese Y supongamos que son pociones ¿Vale? Claro nosotros tenemos que hacer Shift clic izquierdo Para nosotros ponernos la poción En medio del POP Y hacer así ¿Vale? Necesito pociones Pup, pup, pup Perfecto Pero ¿Cómo lo haríamos realmente Más rápido? Pues Aparte del clic izquierdo Funciona el clic derecho ¿A qué quiero decir con esto? Yo por ejemplo No sé usarlo muy bien Ya que mi ratón No es de mucha calidad Pero si tenéis un buen ratón Podéis aprovecharlo Para hacer clic izquierdo Clic derecho Clic izquierdo Clic derecho ¿A qué me refiero esto? Que si vosotros Hacéis así Yo puedo hacer así Con el clic izquierdo Y ya está Pero si vosotros Necesitáis todavía más velocidad Podéis usar el clic derecho ¿Vale? Esto ya depende de cada uno Yo pues Como veis voy bastante rápido Es que realmente está chetado Hacer así Lo podéis hacer con el clic izquierdo Sí, pero Podéis aplicar el clic derecho Para este tipo de situaciones también ¿Vale? Así que simplemente Hay que explicaroslo Y poco más del apartado De configuración Realmente si has llegado hasta aquí Todavía no tienes el Minecraft configurado Hombre, chico Espabila Muy bien Ahora os voy a dar un protip Bastante guay ¿Vale? Nuestra Nuestro alcance de construcción Es de Uno, dos, tres, cuatro Contando nuestro Cinco bloques Y contando lo que hemos puesto Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y hasta de seis bloques ¿Vale? Ese es el alcance Que tenemos de construcción Pero de golpeo Dejadme tirar un poco para atrás De golpeo Como veis Estoy prácticamente centrado en el bloque Y es más o menos de Uno, dos y tres De tres bloques seguramente Exactos ¿Vale? Entonces diréis ¿Vale? O sea, tenemos una mayor distancia De construcción Que de golpeo Eso es interesante Porque como hemos dicho Las distancias Funcionan en En circunferencias ¿Vale? A ti me refiero con circunferencias Es lo que hemos explicado antes No sé si os acordaréis Pero yo a partir de este bloque Puedo construir Pumba Este es el margen Que yo tengo de construcción ¿Vale? Y es, pues como he dicho Un círculo Entonces A la hora de golpear Existe lo mismo ¿Y qué pasa con los círculos? Pues como hemos explicado antes En un círculo Yo si me coloco aquí Podré construir aquí Y el círculo se verá tal que así ¿Vale? Se verá uno, dos, tres Que seguramente el círculo sea así Se verá uno, dos, tres Y a partir de aquí Lo que va a suceder Va a ser esto Es decir, yo podré golpear este bloque Pero el que está ahí no A ver si de hecho lo puedo mostrar Yo puedo Exacto Yo puedo golpear este bloque Yo puedo golpear este otro bloque Porque es un círculo Pero el que está ahí no Y como veis ese sí ¿Vale? Entonces esto Es un círculo Y Minecraft es todo un círculo ¿Vale? Un círculo que estamos aquí Y que nos rodea Somos una esfera Este es nuestro campo de golpeo Entonces ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no lo puede parecer Pero Como hemos explicado antes El low ground Mola mucho Pero es que el low ground No solamente lo podemos aplicar A la hora de golpear a un rival Que está encima nuestro Sino que lo podemos aplicar A un rival que está Virándonos a nosotros ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero A que es tan hardcore como esto Mirad Dejarme configurarlo bien ¿Veis que estoy golpeando a mi zombie? Y ahora si hago así ¿Veis que ya no le doy? O sea es una locura Esto es parecido a una locura Pero veis que no lo golpeo Y que hago así Y sí que lo golpeo Esto es la mayor demostración De que el golpeo en Minecraft Es simplemente circunferencial Entonces ¿Cuál es mi recomendación Para golpear? Que apuntéis a la cabeza Es mi mayor recomendación ¿Y por qué? Porque nuestra visión Sale directamente De la cabeza ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo lo sabes? ¿No? ¿Cómo lo sabes? Bueno Primero que en Minecraft Java Lo indican ¿Vale? Segundo que como veis Mi visión está mirando Hacia el horizonte Y lo único que tengo por encima Es la puta cabeza ¿Queréis que lo demuestre todavía más? Ok Vamos a demostrarlo todavía más Si yo hago así Pongo un enchanting table Y ahora hago F5 Como veis El momento en el que a mí Me deja ver Es el momento en el que Mi puta cabeza Mi puta cabeza Pasa encima del enchanting table ¿Lo veis? ¿Veis como justo recorta mi cabeza? O sea es tan fácil De saber tus puntos de visión Como acercarte al muro más cercano A hacer F5 ¿Y cuál es tu punto de visión? Pues el punto central De tu puto cabolo bro Es el punto central De tu cabolo Ese es tu punto de visión ¿Lo veis? ¿No? ¿Lo veis? O sea no son los ojos No son los ojos No son la boca Es este ¿Vale? Lo que vendría siendo El morro de un animal ¿No? Entonces vosotros Tenéis que centraros En golpear al rival Desde ahí En el morro ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues porque alguien Que os golpee en el pecho No va a tener tanta distancia Como vosotros Alguien que os golpee En la barbilla No va a tener tanta distancia Como vosotros Tenéis que golpear en el morro Y diréis Oye pero es extremadamente complicado Golpear en el morro Hombre yo sé Yo sé que de toda la hitbox que hay Es complicado Golpear en el morro Pero y si te digo Y si te enseño esto Y si te enseño Que a un mob No necesitas golpearlo Necesariamente por el morro ¿A qué me refiero con esto? ¿Ves que si yo me acerco a un mob Y yo le golpeo aquí Mira Dejarme acercarme ¿Vale? Yo me acerco y lo golpeo Justo aquí Y yo el mob va a morir ¿Sabéis por qué? Lo sé Mira Dejarme volver a hacerlo Que justo se ha movido Lo tengo aquí Lo golpeo aquí Y se queda a morir ¿Veis que? ¿Veis como muere? Y ni siquiera le estoy apuntando ¿Lo veis? Pues con el señor Steve Pasa lo mismo ¿Vale? En el señor Steve Si nos vamos aquí ¿Vale? Aquí O sea por mucho que tú Lo golpees aquí Imaginamos que fallas ¿Vale? Y tienes miedo de fallar Da igual Porque si tú le golpeas aquí Le vas a dar igual Que es como si le dieses en un brazo Si tú le golpeas aquí en el lado Lo vas a golpear igual Y esto te lo puedes aplicar también A la hora de disparar flechas ¿Vale? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que Lo que tú estás viendo Es una reducción De lo que realmente El cuerpo que tú puedes golpear es ¿Vale? Por lo que si tú apuntas a la cabeza Aunque te parezca más pequeño Aunque te parezca Que tienes más posibilidades De fallar el golpe Pese a tener la mejor distancia Y una mejor posibilidad De combiar al rival Que sepas que realmente Estás golpeando A la misma magnitud ¿Vale? El rival tiene la misma hitbox En sus pies Que en su cabeza Que en sus hombros En todo ¿Vale? Así que puedes estar completamente tranquilo Que lo vas a poder golpear igualmente Entonces aprovechando este consejo Que os acabo de dar Y que estaréis flipando todos Os voy a dar otro consejo Y es que Esto ya es algo más complicado De hacer Pero es que yo por ejemplo Aquí Estamos Estamos en Minecraft Skins ¿De acuerdo? Que esto No os preocupéis Porque seguramente lo tengáis en la descripción No me refiero a la página Me refiero a lo que os voy a enseñar ahora Yo por ejemplo Mi skin antiguamente Lo hice sin querer Pero realmente esto Me di cuenta que te beneficiaba Y es que ¿Veis que aquí pone Body? Y pone Outer Layer Outer Layer Es la capa 3D Si os habéis fijado Hay skins Que tienen dimensión 3D Es decir Que tienen profundidad Tienen píxeles Que están por encima de otros ¿Vale? Haciendo skins así Súper guapas Pues yo en un principio Había hecho mi skin Con esa dimensión ¿Vale? Es decir Esa dimensión la vamos a llamar 3D O la vamos a llamar Eh... Si La vamos a llamar dimensión 3D Porque es como se llama ¿Vale? Outer Layer Es la capa que cubre nuestra skin Así que lo vamos a llamar así Y luego está el Body ¿Vale? Que Después de darme cuenta Que yo estaba usando La dimensión 3D Y estaba usando Una versión de mi skin Mucho mayor Me di cuenta De que tenía el Body Haciendo así que mi skin Se viese mucho más Pequeña Sin tener que hacer nada ¿Vale? Así que si me permitís Vamos a descargar la skin Mi skin Y vamos a ver como Ahora mismo Yo veo como el casco Prácticamente Me queda pequeño ¿Vale? Tengo huecos en el casco Voy a cambiar la skin un momento Mirad Aquí tengo todas mis skins Y lo que voy a hacer Va a ser pillarme Mi skin custom Me voy a poner en hombre Y veis que Ahora ya no hay tanto espacio En el casco Veis que ahora soy mucho más gordo Que tengo un cabolo Mucho más grande Pero vais a ver como Soy mucho más gordito Entonces os quiero dar este consejo Para que simplemente Lo toméis en cuenta ¿Vale? Si vosotros ponéis esto Vuestra skin Sigue siendo un poquito Más inferior Veis que incluso las botas Se han hecho hasta más grandes Vuestra skin Sigue siendo un poco más inferior Que vuestra hitbox ¿Vale? Pero estáis mucho más cercanos De lo que es vuestra hitbox ¿Vale? Entonces esto es un consejo De píxeles Esto es un consejo de pro Es una fumada de consejo Pero os recomiendo Que os paséis vuestra skin A 3D Esto ya cada uno Que tome su decisión Que sepáis que si os ponéis Vuestra skin a 3D Los demás jugadores También lo verán Pero da igual si lo veo O si no Porque repito Vuestra hitbox Siempre va a ser la misma Esto sirve para vosotros Para aportaros información A vosotros mismos De oye Ahora mismo me puede golpear El rival Y tener una mayor estimación Todavía de si el rival Te puede golpear o no Por ejemplo Yo ahora voy Que yo ahora estoy así Y veo que el rival Claramente me puede disparar Que me tengo que tirar Para un lado O sea yo lo veo Que claramente hay un hueco Donde el rival Me puede golpear Porque estoy cruzando Con mis pedazos de brazos Y yo ahora mismo veo Que por un pequeño píxel Digo no no Para un lado ¿Vale? O sea ¿Os parecerá una locura Este consejo? ¿Os parecerá un consejo Que a lo mejor diréis Ah no es tan importante Tal Ok Que cada uno De lo uso a su favor Repito Los rivales también Van a poderlo ver Por lo cual Este consejo Lo he puesto en hardcore Porque si tus rivales Te ven más grande Significa que imagínate Que te estás cubriendo Aquí debajo de esto Y tú tienes el brazo Más grande Pues es mucho más fácil Que tu rival te vea Porque tienes el brazo Más grande tío Es mucho más fácil Que tu rival te vea Y repito que Aunque no estamos hablando De que te vea Estamos hablando De que tu rival Ve la posibilidad De dispararte por ahí Porque ve tu brazo Más grande Y ve tu brazo Y lo ve visible Y es que realmente Aunque tú no lo veas visible Como jugador Imagínate que aquí Hay un jugador ¿Vale? O sea Imagináis que aquí Aquí hay un jugador Pues claro Yo ahora A ver el arco Yo ahora veo al jugador Yo lo puedo disparar Y le puedo dar Pero aunque hago así Si hago así 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 Yo ahora no veo el jugador Pero sé que está ahí Y puedo disparar justo ahí Y le voy a dar igual A ver Déjame Y le voy a dar igual ¿Vale? Entonces lo que hace esta skin Es que en vez de tener Que asomarte tanto Tú ya ves al jugador Asomarse ¿Vale? Porque digamos que Te hace En vez de Te hace ser un poquito Más gordito Y te hace mostrar Tu hitbox de verdad Y los rivales Van a saber Cuando golpearte Y cuando no Más fácilmente Pero tú vas a saber Cuando te estás exponiendo O no Mucho más fácilmente Entonces Esto consejo Yo no os lo digo Para que os pongáis La skin en 3D Ni nada por el estilo Yo simplemente os doy Esta información Ahí ya cada uno Que la use Como le apetezca Y como le dé la gana Si tú quieres Intercambiar algo De información para ti A cambio de que el rival Tenga también algo más De información Pues no hay ningún problema De hecho yo lo recomiendo Porque la mayoría de veces Que tú te estás cubriendo Tú estás cubriéndote en F5 Y tío Es mucho más importante O sea Un jugador pro Siempre va a intentar Dispararte a través de bloques Te vea o no te vea Entonces es mucho más importante Para ti ver Si realmente te estás cubriendo Así no Así que nada Pedazo de consejo Que acabo de dar No vais a encontrar este consejo En ningún otro lugar Que lo sepáis A lo mejor os parece una tontería Pero bueno Todas las cosas suman Todas las informaciones suman Así que pasemos Al siguiente consejo Bueno ahora vamos a pasar A un consejo Mucho más liviano Mucho más tranquilo Y es el hecho de que Tío Usa los bloques a tu favor O sea si tienes a un tío Que está golpeando O te está persiguiendo Ponle bloques Ponle bloques ¿Por qué? Porque el jugador Muchas veces Como he dicho antes Si tú estás haciendo así ¿Vale? Que es algo inútil Porque el jugador Que te está persiguiendo Va a ir así Pues es inútil Pero no lo es tanto Porque tú lo que puedes hacer Es colocar un par de bloques Tal Esperar Tal, tal, tal Me persigue Nos giramos Y el tío estará saltando Detrás tuyo Y vas a poder Convearlo con un Low ground ¿Vale? Vas a tener una mejor Perspectiva de golpeo Que tú Que él, perdón O sea que lo que tenías Que hacer es Pum, pum Asegurarte que está Haciendo lo mismo que tú Te giras y lo golpeas ¿Vale? Es así de fácil La manera en la que puedes Conseguir el low ground Muchas otras personas Lo que hacen es simplemente Molestar al jugador Imagínate que estás En uno contra uno Le ponen un bloque aquí Y le ponen un bloque aquí Para que lo tenga que saltar Y los jugadores malos Lo van a saltar Y tú le revientas ahí Más fácilmente Muy bien Pues otro consejo Que os voy a estar dando Que es bastante más hardcore Y no sé si tengo Suficientes bloques para esto Es aprender el zig zag ¿Vale? ¿Qué es el zig zag? Bien Yo os he dicho antes Que había muchos tipos de puente Y mi favorito es este ¿Vale? Simplemente colocar bloques Por delante tuyo Y hay mucha gente Que lo que hace Es este de aquí ¿Vale? Que yo no voy a decir Que sea mejor o peor Pero ahora os voy a decir Porque es mejor el mío Hay mucha gente Que lo que hace A ver si me sale ahora Es hacer así Y hacer el puente tal que así ¿Vale? Este puente pues mola mucho Porque lo puedes hacer Mientras saltas Pero sabéis lo malo de este puente Pues que lo hacen jugadores Que no saben construir ¿Vale? Entonces si ves a un jugador Usando este puente Que sepas que no sabe construir Que tú le vas a disparar Y a ese jugador lo vas a tirar Porque siempre está teniendo El mismo movimiento Tiene un movimiento Muy muy predecible Ese jugador ¿Vale? Será una putada por muchos Que estáis viendo esto Porque diréis No es verdad No es predecible Pero tú realmente Estás tomando a la misma velocidad Estás avanzando a la misma velocidad Estás haciendo el mismo movimiento Estás siendo muy muy predecible Para los rivales ¿Vale? Y como estamos en los consejos hardcore Nosotros tenemos que evitar ¿Y cómo lo hacemos? Estás rusheando un tío No puedes rushearle de esta manera Vas a tener que hacer así O vas a tener que hacer así O vas a tener que hacer así O molestarlo un poco Hasta finalmente llegar A donde está él Esto Este consejo evidentemente No es para que te lo saques Del día a la mañana Hacer este tipo de bridge Es extremadamente complicado De hecho lo que recomiendo Es que mejor es el que llaman zigzag Que es hacer esto Mientras simplemente caminas ¿Vale? Y pues poco a poco Lo vas masterizando ¿Vale? Por algún motivo Pues hay jugadores Que les cuesta mucho Si tienes muchas horas Pues se te será más fácil Siempre y cuando Pues depende de Que tan acostumbrado Estás a tu sensibilidad Y etc Y etc Pero este puente Pues no sirve de nada ¿Vale? No sirve de nada Si no lo haces corriendo Entonces te recomiendo Encarecidamente Que aprendas a hacer Estos giros ¿Vale? Que básicamente Se ejecutan igual Que se ejecutan En el zigzag ¿Vale? Se ejecutan De la misma manera ¿Y cómo hacemos este giro? Básicamente Colocas un bloque Y tú tiras hacia adelante Mientras giras la cámara Y pulsas la D Es decir Tú pulsas adelante Y pulsas la D Vale Es que es muy complicado De explicar ¿Vale? Pero tú pulsas adelante Pum 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 Giras la cámara Mientras estás pulsando Hacia adelante Pum 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 ¿Veis que si solo pulso hacia adelante Y giro la cámara Me voy para allá? Pues eso nos interesa En cierta manera Puedes hacerlo así Pero lo que hacen O lo que hago yo Es tirar hacia adelante Pum 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 ¿Veis que estoy girando la cámara Hacia ahí que he de seguir tirando Hacia adelante? Pues pulsas un poco la D Para tirarte para el lado ¿Vale? Y mientras pulsas la W Y así ¿Ves cómo avanza? Que avanzo sin caerme ¿Ves cómo avanzo? Pese a estar mirando un lugar tal Pues así es como se hace Y tú vas haciendo así Y como veis Yo nunca me Yo nunca me salgo Nunca me caigo ¿Vale? Evidentemente esto es muy fácil de decir Y a la hora de Bueno Y a la hora de hacerlo Como si estáis escuchando Por mi puto teclado Pues Hostia Terita ¿No? O sea Terita lo que Lo que hay que hacer para esto La de Toquecitos que hay que hacer ¿No? Pero bueno Poco a poco lo iréis automatizando Y una vez Pues ya Aprendéis a hacer Estos giros Yo lo que recomiendo Es muy muy Es una tontería ¿Vale? Pero os voy a dar la técnica de esto De este puente Tú tiras hacia adelante Y antes de girar hacia la derecha Pulsas hacia la izquierda Antes de girar hacia la izquierda Pulsas hacia la derecha Entonces tienes que irlo acertando Tienes que irlo practicando Yo ya llevo Bueno disculpad si estoy fallando más de lo normal Llevo 5 horas haciendo esta guía de PvP ¿Vale? O sea que llevo 5 horas Este No estoy de coña Entonces bueno Es normal Pero Pero pues nada Os lo dejo ahí como Pequeño consejo Y pasemos al siguiente Usa el F5 Muévete con el F5 Aprende a jugar con el F5 Aprende a disparar con el F5 O sea puede parecer una tontería Pero aprender A matar Cualquier Tipo de mob Supongamos que spawneas un bat Y aprender a matar al bat Con F5 Como acabo de hacer ahora Es extremadamente importante ¿Vale? La mejor manera Sobre todo No tanto el golpeo Porque el golpeo siempre lo tienes muy automatizado Aunque estés jugando con F5 Yo creo que lo vas a tener bastante optimizado Optimizado y tal Sobre todo el apuntar con arco ¿Vale? Porque tú no ves donde estás apuntando Simplemente tienes que memorizar donde está el rival Entonces la mejor manera de practicar esto Es simplemente pues Sumonando un par de bats Y tratando de matarlos ¿Vale? Evidentemente pues es complicado ¿Vale? Ya que Ya si de por si es complicado Imaginaros con el F5 Pero tenéis que aprender un poquito Donde está el nexo de memoria ¿Vale? Ahí le he dado Perfecto Ese tiro ha sido complicado la verdad Aprender un poquito a construir ¿Veis ahí se va? Ya no lo veis ¿Vale? Entonces eso es lo que os recomiendo ¿Vale? Que aprendáis un poco a construir Y tal ¿Y por qué lo recomiendo? Pues porque tíos El F5 está chetadísimo O sea Chicos Si yo aquí no veo este bloque Pese a tener FOB 110 No veo el bloque Si pulso F5 No es que vea este bloque Es que veo este 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 O sea Esperate 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 ¿Os dais cuenta Cómo los veo todos? ¿Os dais cuenta Cómo los puedo ver? Os está dando No solo una visión La tercera perspectiva No solo os da una visión De todo lo que tenéis delante Sino de lo que tenéis detrás En un margen de 5 6 bloques Depende de cómo estéis mirando O sea Es una barbaridad Está rotísima Y ya Bueno Y si encima Cambiáis ya la perspectiva Hacia atrás Pues ya podéis ver Lo que tenéis hacia atrás ¿Vale? O sea Tienes que aprender a jugar Con esta perspectiva No os digo que juguéis siempre Con esta perspectiva Ni mucho menos Pero chicos De verdad Aprender a construir Con esta perspectiva Es extremadamente importante No os digo que juguéis Ahora todas las partidas Con F5 No os lo recomiendo No os recomiendo Que construyáis Tampoco con Con F5 A no ser que estoy subiendo Para arriba ¿Vale? Pero no os lo recomiendo Básicamente por un tema De que El punto de construcción Está alterado Es decir Yo si pongo por ejemplo Un bloque Yo vais a ver que me deja Pero si yo estoy en F5 Vais a ver que ¿Veis que no me deja? Y yo me cambio Primera visión Y si me deja ¿Lo veis? Voy a volver a hacerlo ¿Vale? Estoy en F5 Me pongo así Y no me deja poner el bloque ¿Vale? Y es que en este caso Cuando estás en F5 Cabían un poquito las cosas ¿Vale? No me deja poner el bloque Cuando estoy en F5 Y cuando me ponga en primera persona Si me deja poner Tengo como mucho más margen Para colocar el bloque Y ahora repito Da igual Da igual lo que haga No me voy a mover ¿Vale? Entonces Es cierto que F5 No te da una ventaja De colocación de bloques Así que Tened en cuenta eso Pero Si te da una ventaja De visión Así que tienes que aprender A jugar con ello Tío Tienes que aprender A hacer este tipo de cosas Yo antes que Hacía esto Que requiere Maza de puntería Hacer Uno A ver si me sale Uno Dos Y tres Esto si lo aprendes A hacer en F5 Pues es una locura Tío Imagínate Estar haciendo así Encima te haces un water drop O sea Es que es Es que estás loco ya Eso es que estás loco Es que ya quieres Ya quieres comerte el mundo Quieres ser el top 1 Tío Te mereces ser el top 1 Si sabes hacer ese tipo de cosas Así que Masteriz al F5 Y para terminar Los consejos hardcore Que son consejos complementarios De todo lo que hemos dicho anteriormente Y algunos más que otros Y algunos mejores que otros Deciros cosas como Que podéis hacer Trucos mentales Y atentos Porque es la parte más interesante Del apartado de hardcore Del apartado de hardcore ¿Vale? Cuando hablo de trucos mentales Me refiero A que te puedes rushear la lobby ¿Vale? Si estás rankeando Lo más importante a lo mejor Hay servidores Los servidores de Minecraft Normalmente El hecho de rankear El hecho de subir en el ranking Significa Speedranear Las partidas Es decir Ganar el mayor número de partidas Y así es como subes al ranking Pues No solo es importante Que la partida la ganes En poco tiempo Sino que entres en partida En poco tiempo Por lo que Deja de revisar las estadísticas Después de ganar una partida Y ponte a jugar Trata de aprender A cómo funciona el lobby Y trata de rushearlo ¿Os podría explicar Cómo se rushea cada lobby? ¿Os podría explicar Cómo se rushea el lobby de Cubecraft? Por ejemplo En el lobby de Cubecraft Hay un pequeño lagueo Al principio Que si tomas los propulsores Y te lanzas hacia la modalidad Que quieres jugar Te mini Te hace un pequeño lagueo Y no te permite jugarlas Porque te trabas en medio del aire ¿Vale? Entonces lo que tienes que hacer Es esperarte al lagueo Y una vez ha sucedido Tomar el propulsor Y entras directamente A la categoría Que quieres jugar Entonces cada servidor Tendrá sus tips Trata de llegar La manera más rápida posible ¿Vale? Otro consejo que os voy a dar Es que nunca abandones una partida Y cuando digo nunca No me refiero a que no lo hagas nunca Me refiero a que Trata de no abandonar partida ¿Vale? Trata de no confiarte Trata de De no confiarte Me refiero a Trata mejor de Imagínate que estás jugando Contra un jugador Y dices Buah Este tío No lo voy a matar nunca Me voy a ir No te vayas tío Es tu mejor oportunidad Para aprender a jugar Ya sabemos que te va a matar Perfecto No hay ningún problema No te vayas por favor Vale vas a morir No hay ningún problema tío Aprende Aprende Es lo mejor que puedes hacer tío Ya que Otro consejo mental Que os voy a dar Es que No importa Si pierdes un pvp ¿Vale? O sea lo importante Es tu experiencia Y la experiencia que ganas en eso ¿Vale? Ya que No vale la pena ponerse Nervioso por un pvp de nada O sea un pvp No define Que tan buen jugador eres ¿Vale? Lo define en todas las partidas Que has hecho hasta la fecha No una sola Evidentemente Si estás contra un tío Que está campeando Lleva media hora campeando Y el servidor no tiene brújulas Para rastrear al enemigo Etcétera Hombre pues entonces Si abandono la partida Porque estás perdiendo el tiempo También os voy a dar Un consejo muy muy bueno Que es que grabéis Vuestras partidas O alguna de vez en cuando Y simplemente Cojáis la partida Y la veáis ¿Vale? Porque mediante ver la partida Vais a poder analizar Errores que hacíais Y que vosotros no os dais cuenta ¿Vale? Y yo realmente en esta guía He tratado de añadir Muchos errores Que hacen los errores Que hacen los jugadores De manera más común Pero cada uno tiene sus vicios Cada uno tiene sus errores Así que por favor Grábate la partida Y analízala correctamente Y ahora es como En cuestión de poco tiempo Vas a mejorar mucho Mucho más rápido Si haces ese tipo de Y finalmente Os voy a dar el consejo De que tengáis una buena salud ¿Vale? Que entrenéis Que hagáis algo de deporte físico Sobre todo para no desgastaros Mentalmente Y no lo parece Pero chicos Hacer deporte Después de haber jugado 6 horas seguidas Es lo mejor que podéis hacer ¿Vale? Tanto para vuestro cerebro Como para vuestra mentalidad Y diréis ¡Buah! Pero es que me da mucha pereza Sí, pero tú quieres ser el top 1 O no quieres ser el top 1 Pues ya está Así de fácil ¿Vale? Por algo estás en el apartado hardcore Y cuando digo saludable Me refiero que si podéis evitar Tomar bebidas energéticas Pues evitarlo Tío, estás PvPando en Minecraft ¿Sabes? O sea, no necesitas Una bebida energética No vas a levantar 400 kilos en presbancas No Estás jugando a Minecraft O sea, si tío Si de verdad Si estás tan dormido Duerme Duerme No, pero es que no necesito Vale, en momentos momentáneos En donde tú necesites Pelear O rankear O practicar a saco Ahí sí Ok, pero no lo hagas cada día No lo hagas cada día Solo en momentos momentáneos En donde necesites de verdad Quedarte despierto ¿Vale? Así que tener un buen descanso Entrenar Hacer algo de deporte Mantenerse bien Vale, tanto físico Como mentalmente Es algo muy importante A la hora de Hacer PvP Ya que cuando tú tienes Una buena estabilidad mental Y tú pierdes un PvP No me refiero a estabilidad mental De si tienes depresión o no O sea, me refiero Estabilidad mental de Tío, saber lo que estás haciendo O sea, me da igual Si estás triste Si estás feliz Tío, vas a Estás tratando de ser El mejor jugador, tío Te da igual Si estás triste Si estás feliz O sea, vas a tener que sacrificarlo Todo Para llegar a ser el mejor Y es lo que te toca Y es lo que hay Y punto ¿Quieres serlo? Ese es el precio Si no, a lo mejor No lo quieres ser tanto ¿Sabes? Tampoco hay que ser tan hardcore ¿No? Pero a lo que me refiero es Si tú acabas de perder un PvP Y tú tienes un mal mental Tú puedes estar muy enfadado Te pueden haber pasado Un mazo de cosas malas En todo tu día Y venir súper enfadado Y tú perder un PvP Y enfadarte más Y romper tu consola O simplemente Perder el PvP Y tú ya estás enfadado Pero pierdes el PvP Y dices Ok, vamos a tranquilizarnos Vamos a ver que he hecho mal Vamos a dejar la bebida energética a un lado Me está alterando Vamos a Ok, vamos a canalizar toda esta rabia En entrenar un poco Hacer un poco de ejercicio físico Y ya luego Cuando esté más cansado Y esté preparado Para empezar a jugar PvP Empezamos a jugar PvP de verdad ¿Vale? Pero sí Realmente Tienes una buena estabilidad mental Cuando te enfades Está bien enfadarse Porque significa que te estás tomando bien En serio el juego Pero Trata de siempre buscar tu error Es la mejor manera En la que tú vas a prosperar Siempre buscando Cuál ha sido tu error Me da igual Que hayas jugado 20 jugadores Contra ti solo Y te hayan Conveado entre todos Y te hayan Pegado hasta romperte La armadura Me da igual O sea, yo no te estoy diciendo De qué podrías haber hecho Para ganar el PvP Yo te estoy diciendo Qué podrías haber hecho Para hacerlo mejor ¿Vale? Es decir, imagínate Que estás en una situación imposible En donde tú vas a morir Sí o sí ¿Vale? Ok, estás en uno contra veinte No pasa nada Lo has jugado perfecto Y has cometido Un error En uno contra veinte Significa que No estás solo ¿Vale? Significa que hay más jugadores Si tú en vez de haber jugado A la perfección Y con un error Hubieras jugado a la perfección Al cien por cien Ese error Supongamos que ha sido Colocar mal El agua Y te has quedado Trabado con el agua Y te has matado por eso Vamos a suponer Que ahora de repente Tú no has puesto mal Ese agua Y puedes seguir corriendo Pues tú vas a morir igual Porque tienes veinte Veinte jugadores Persiguiendote Pero lo que sí que vas a hacer Va a ser que vas a ganar tiempo Y eso debes buscar No debes buscar la victoria siempre Si estás jugando Un cuatro contra cuatro Y sabes que vas a morir Sí o sí Porque te has metido En una situación muy complicada Y esta ya la has cagado No te tendrías que haber metido ahí Eso ya lo sabes Trata de ganar El máximo tiempo posible Para que tus compañeros Puedan lootear Para que tus compañeros Puedan chetarse Para que tus compañeros Se puedan organizar Gana el máximo tiempo posible ¿Vale? Y eso es un consejo Que te puedo dar Porque a lo mejor Estás en uno contra uno Y para ti no tiene sentido Estás en uno contra cinco Y tu equipo está todo muerto ya Y en esa partida No tiene sentido ganar tiempo Pero en la siguiente En la que tu amigo Alfredo Sobreviva Sí va a tener sentido Ganar tiempo Pese a que sepas Que vas a morir sí o sí Porque tienes a los tres mejores Jugadores de Cubecraft Persiguiendote Y vas a morir sí o sí Da igual Tú gana tiempo tío Y haz Y cumple tu parte No hay ningún problema Si te matan O sea es lo de menos Lo que tienes que hacer Es jugarlo perfecto Y dicho esto Con esta reflexión Se termina esta guía de PvP Es una guía que quería hacer Hace mucho tiempo Soy un jugador muy importante En lo que es la comunidad hispana ¿Vale? Y lo he sido siempre Creo que ha sido el más importante De todos los que han subido Cubecraft Estoy medio retirado A día de hoy Estoy haciendo proyectos De Minecraft técnico Mucho más ambiciosos De lo que era El PvP que yo hacía en su momento Pero que diría A modo de retirada Prácticamente No sé si jugaré nunca más PvP de manera competitiva A lo mejor sí A lo mejor Minecraft saca la PvP update Y yo me vicio Y salen torneos y tal Pero El PvP está un poco Muerto Sobre todo para los creadores De este contenido Así que es cierto Que siguen habiendo torneos Y sigue siendo muy útil Aprender PvP Para muchas otras cosas Pero bueno Un vídeo de una partida de Skywars Ya no es lo que era antes ¿Verdad? Así que quería Dejaros Esta pequeña muestra De lo duro que es Jugar al PvP De todo lo que implica Y no sé si este vídeo Va a durar una hora No sé si va a durar 50 minutos No sé si lo voy a poder optimizar En 30 minutos Pero date las gracias Si has llegado hasta aquí Para mí que hayas llegado hasta aquí Es un respeto Hacia todo Lo que he hecho Como creador de contenido En cuanto al PvP Y gracias por respetarme Gracias por haber llegado hasta aquí Gracias por valorar Toda mi trayectoria Y es por eso Que he hecho esta guía Para ti ¿Vale? Así que de verdad Si la aplicas Vas a poder ser el top 1 Porque yo fui el top 1 A base de estos consejos Yo llegué realmente a hacerlo Con mucho menos Imagínate con todos los que te he dado aquí Soy un jugador Con 5.000 horas de juego 6.000 y pico Perdón 6.200 Confía en mí tío No va a haber un jugador Deja de buscar guías Deja de buscar consejos Si tienes alguna duda Vuelve a mirarte a la guía No va a haber ninguna guía Que sea mejor que esta No va a haber ninguna guía Que te dé un consejo Que no te haya dado en esta Así que nada Muchas gracias por ver este vídeo Tenía muchas ganas de hacerlo Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós